3, 2, 1, grabando. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar de hoy. Hoy es jueves 23 de abril del año 2020, Día del Libro, Día de San Jordi. Felicidades a los Jordis, felicidades a los Jorjes. Regalen libros y rosas a todo el mundo, que la vida es bella y el mundo es mejor con rosas y con libros. Hoy tenemos un webinar muy especial, un poco diferente a todos los demás que hemos hecho. Vamos a hablar de la casa solar que funciona sin sol. He dicho, entre ingenieros, la casa de baja entalpía. Un invento del señor que tengo aquí al lado mío, que se llama Omar Suárez, y que ha emprendido su idea. Y lo ha hecho muy bien. Ha emprendido su idea y en vez de contarlo en PowerPoint y hacer vaporware, pues ha construido la casa y ha demostrado que funciona. Hola, Omar. ¿Quieres decir algo? Hola, ¿qué hay? Gracias, Chemi, por invitarme. Espero que, bueno, entiendo que tu público pues sea principalmente informáticos y, como os digo, frikis del mundo de la dogótica. Espero que no sea muy rollo lo que os voy a contar. No es mi público, es nuestro público. Y simplemente es gente que duerme mal la siesta y tiene a bien ver esto antes que estar durmiendo o viendo la telenovela. Simplemente es eso. Además, y Miriam no mira, estará por ahí mi padre, mi primo, mi tío, mi no sé qué, gente a la que pago porque entre. 46 personas a esta hora viendo el webinar. Bueno, y están conmigo Andrea Fernández y Luis Arturo Fernández de Ideas Domóticas. Amigos nuestros, colaboradores. A Luis le visteis ayer haciendo el webinar de MQTT y, bueno, pues nos van a contar pues dos cosas que colaboran con nosotros, con Domótica Da Vinci y cosas que tanto Da Vinci como Ideas por Domótica colaboramos con Omar en el desarrollo de su emprendimiento, de sus proyectos y las integraciones y los desarrollos que va a necesitar. En particular, bueno, pues Andrea y Luis tienen una casa preciosa a las afueras de Oviedo, con vistas a la Sierra del Aramo que se construyeron ellos. Y, bueno, pues vamos a contraponer un poco su experiencia constructiva con lo que hubieran hecho si hubiéramos conocido a Omar hace algunos años y su idea hubiera seguido. Así que, nada, bienvenidos todos. Como todas las tardes, Miriam Suárez Suárez de Domótica Da Vinci, la otra mitad y José Miguel Rubio, Chemi, servidor de ustedes, a la parada. Vamos a empezar, como todos los días, ponerme por el chat qué tiempo hace y de dónde habláis, a ver quién gana el concurso de hoy, de dónde está el que está más lejos. Por aquí, por Asturias, hemos visto el cielo azul, está medio nublado y no sé qué nivel de radiación tenemos hoy, Omar. Estamos al 8, 10, 15% del cielo nublado. ¿Cuántos rayos de sol recoges hoy? Pues mira, no lo he mirado. Deja de mirar, os digo. Hoy poco aquí, por lo menos estamos nublados, ¿eh? Nublados estamos, pero bueno... Panzaburra, en configuración panzaburra, ¿cuánto sol coge tu casa? Se puede decir que hasta las 3, hasta las 3 y media, más o menos, por lo que tengo aquí al registro, teníamos 15 kilovatios hora fotovoltaicos y también he metido los sistemas térmicos para calentar un poco la piscina y agua caliente. Pero... Vamos a andar por 30 kilovatios hora mínimo de ahí para arriba. Pero con dispersión solar al 30% no llegará. Estoy mirando por la ventana. Un 40 casi, a pesar de que está nubladito, pero es que ahora ya el sol está muy alto y hay mucha luminosidad, creo, que aparentemente... Bueno, pues que sepas que te están escuchando desde Salamanca, Vigo, Jaén, 20 grados, Burgos, Nublado... Colombia. Héctor Quintero, Colombia. Héctor, ¿dónde en Colombia? Bogotá, Medellín... Puede ser más sitios. Cali... Bogotá, Bogotá, muy bien. Pues nada, Bogotá, preciosa ciudad, Bogotá. Muy bien. Murcia, Ildefonso, bienvenido. Bueno, pues nada, y contarnos por el chat quién ha tenido experiencia con paneles solares térmicos o fotovoltaicos o cosas así. O si alguien tiene un coche eléctrico también, que lo diga, para ir tomando el pulso a nuestra audiencia. Eso sí sería muy interesante saber quiénes tienen un coche eléctrico. Alguien tiene un coche eléctrico, alguien tiene paneles solares fotovoltaicos, alguien tiene paneles solares térmicos. Nosotros no tenemos paneles solares de ningún color, lo único que tenemos es un coche que es GLP, va con gas, y nuestra casa va con gasoil, que ya me echaron la bronca el otro día. Me metan tanta tecnología, Chemi, hace la cara y digo, mira, chico, con lo que corro con los webinars no me llega. Dime, Andrea. Pregunta también, pues estaría bien saber, pues incluso no solo experiencia de ir con renovables, pero con autopromoción, de construcción, si saben algo, si alguno se ha construido la casa. Saber un poquito quiénes tenemos escuchándonos. Pues mira, aquí dice, por ejemplo, José H.T., que tiene fotovoltaico solar edge. José Antonio Rojo, que tiene palacas solares en un terreno, en un huerto. ¿Vale? ¿Alguien se ha sido autopromotor y ha sobrevivido? Y ahora le va a tener una mano. Sí, yo os hablo desde el psiquiátrico. Nosotros igual. Y Héctor Quintero dice que instalan paneles solares. Héctor, es muy interesante lo que vas a ver hoy. ¿Paneles solares térmicos o fotovoltaicos? Víctor Pérez, yo acabando la autopromoción, jajaja. Pues nada, esto... Víctor, si estás acabando la autopromoción, yo que tú me salía... No, es malo lo que te voy a decir. Me salía del webinar porque te vas a cabrear un poco. 56 personas a esta hora en el webinar. Fotovoltaicos, dice Héctor, ¿eh? Sufriendo, fotovoltaicos. Sí, además en Bogotá tiene mucha altura y tiene mucho sol. Y el sol muy vertical, así que es muy buen sitio. Bueno, son y siete. Así que nada, en tres minutos empezamos. Tú, 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 sufriendo, dice Víctor Pérez, sufriendo. ¿Dónde es tu casa, Víctor? En Tarragona. Torre de Embarra, Tarragona, pero eso es Emilio. No, 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 eso es Emilio, es Emilio. Víctor es en Vigo. Víctor es en Vigo. Bueno, pues muy bien. Bueno, a 10 kilómetros de Vigo, a las afueras. Vale, pues nada. Nada, estás en el sitio adecuado para tu próxima casa, Víctor. Quizá para esta no llegamos, lo siento. Yo en inglés desde el Vendrell. A ver si alguien me enseña a pronunciar la doble L catalana en alguna vida. Me pasa mucha vergüenza en Vendrell. Aunque, bueno, en estos webinars hemos marcado en Nito, hemos conseguido hacer webinars en inglés y en francés y en castellano en esta serie. No está mal, no todo el mundo lo puede decir. Y en italiano. ¡Má, qué cosa! Yo parlo el italiano. Yo parlo catalán en la intimidad también. Digo papayona me va y cosas así, petinets. Y otras cosas. Pero, bueno, con eso me arreglo. Menos asturiano. Asturiano me cuesta. Tengo primero de asturiano, pero para entender a mis alumnos y poco más. Guaje, o, furaco, traballar. Leño. Gocho. Gocho. Culete. Me gusta mucho prestar. Me presta. Sí, dizque y mancan. Una madre una vez del fútbol decía que su hijo le hacían daño las botas del fútbol a su hijo. Y dijo la frase, dizque y mancan. Digo, ostras, es que esto es máxima comprensión lingüística. Dice que le hacen daño. Dizque y mancan. Guaca. Fantástico. Por cierto, el otro día con los de Weedon que hagan un casquillo con input. Que sea pasar dos hilos es más fácil que ponerle la cajita del interruptor. Bueno, pues lo trasladamos al señor Giorgio Galante. Estamos abiertos a ideas. Los casquillos tienen su ciencia. Su ciencia, hay una pregunta por aquí del señor Dan Bizariu. Bueno, si os cuento la historia de Dan con nosotros y nosotros con Dan, nos dan las 7 de la tarde. Así que no la voy a contar, pero Dan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y dice por aquí que puedes instalar un módulo Switch, Fibaro o Weedon o lo que sea como respuesta. Sí, dale, gracias Dan. Pues sí, bueno, el resumen del resumen del resumen es que si tenemos una tienda ZWeb Rumanía es porque este señor Dan Bizariu nos ayudó y mucho. Y muchas gracias Dan una vez más. Venga, más por aquí. Nada, son y 9, un minuto y empiezo a grabar. Dice Dan que de nada. Que de nada. 65 participantes. 66. Es que ya saben que empezamos ahí 10, así que... Bueno, vamos a empezar. 3, 2, 1, 0. Buenas tardes a todos. 5 y 10 de la tarde del jueves 23 de abril, día de San Jordi, día del libro. Y hoy tenemos un webinar sobre Santalpi, la casa solar que funciona sin sol, la casa solar de baja entalpía. Es un honor para mí presentar hoy a los panelistas que tengo conmigo. En primer lugar voy a presentar al señor Omar Suárez, hasta donde yo sé, ingeniero industrial. Ha desarrollado su profesión en varias tareas. Estoy trabajando en una empresa de materiales refractarios. Emprendedor él y su familia, inventores de muchas cosas según me he llegado. Y, bueno, pues el cerebro que está detrás de Santalpi. Omar, di algo, por favor. Bueno, primero quítame lo del señor. Y, bueno, sí, mi background, pues bueno, básicamente es ingeniería industrial. Primero empecé en automoción y luego en los últimos 15 años estuve llevando dirección técnica comercial de procesos materiales para procesos industriales a temperatura relacionados con actividades refractarias. Que traducido significa que de aquellos barros vienen estos lodos, no, aquellos polvos vienen estos lodos, ¿no? Bueno, y conmigo pues Andrea Fernández y Luis Arturo Fernández. Creo que ambos sois físicos de formación, ¿es así? No. ¿No? No. Bueno, pues Andrea ha trabajado en diferentes puestos, sobre todo pues como consultor tecnológico, analista, jefe de proyecto, responsable de cuentos en diferentes empresas, en operadoras, aseguradoras, incluso en la administración pública, en diferentes ciudades, Madrid, Barcelona, pero acabó en Oviedo, que mejor, ¿eh? Y a día de hoy, bueno, pues trabaja en Ideas Domóticas como responsable comercial y también pues colabora con Saltalpi como coordinadora de proyectos. Andrea, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Saluda, por favor. Hola. Aprovecha. Aprovecha entonces, ¿no? Nada, son mi... ¿Sí? ¿Miria? Si no te preocupes que son microcortes. Ah, pensaba que te habías caído tú también. Estoy de vuelta. ¿Me he caído yo también? Estoy de vuelta. No, 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 yo no me he caído, yo voy por una red distinta, estamos los dos en redes diferentes. Vale. Y además es el anfitrión. ¿Y a quién has movido? Ah, te has movido de sitio, vale. Bueno, he vuelto. Bueno, termino la presentación. Luis Arturo Fernández. Bueno, pero Luis, ¿tú sí algo de ciencias físicas y estudiaste o tampoco? Sí, yo física y Andrea ingeniería y química. Ah, física y química. Esto es una serie de televisión muy bonita. Bueno, pues Luis es físico de formación y bueno, pues Luis y Andrea construyeron su casa y crearon un sistema domótico desde cero y su casa está más domotizada que la mía, eso lo tengo que decir. Me encanta ir a su casa. Y con estos deditos, enseña tus deditos Luis, con HTML5 programó la casa y a veces programa cosas mágicas como algún plugin que tenemos por ahí ya publicado y muchos más que llegarán. Luis nos ayudó ayer con el webinar de MQTT y quería darle las gracias otra vez. Y ya nos habéis picado a todos con el MQTT. Llego desde anoche montando el MQTT Explorer este que nos recomendó Aitor y ya tengo en marcha el broker y todo en el OpenHAB, en el Home Assistant, en el Pop. Esto ha sido un infierno de MQTT. Y me he dado cuenta de qué valiente fuimos ayer contando lo que contamos, sabiendo lo que sé ahora. Pero bueno, es de esto está el mundo lleno. Así que, pues nada, así es. Y Andrea, con sus manitas, que le va a enseñar también, montó el suelo radiante de su casa. Que nos lo va a contar también. Sí, bueno, y nos va a enseñar también el látigo y la fusta con la que pegaba a los obreros para que quieran las cosas que ella quería. Los autopromotores me van a entender. Los que están aquí y se han metido van a entender. Autopromotores por el chat. Comenten ustedes si tienen látigo y fusta o no lo tienen. ¿Eh? Bueno, a ver, pues esperar. Voy a compartir mi pantalla un segundo porque os quiero enseñar un par de cosas. ¿Se ve mi pantalla ahí, Miriam Suárez? Sí. Perfecto. Si pongo esta pantalla completa, ¿lo veis? Bueno, pues aquí tengo una pequeña presentación que he hecho hoy. Bueno, Domótica Da Vinci. Ya he presentado a los panelistas de Ideas for Domótica y de Sontalpi. Ahí tenéis el bonito logo de Ideas for Domótica simulando un I+. Es muy chulo. Y aprenderos cómo se escribe Sontalpi correctamente, por favor. Con PH y con Y. Bueno, para el museo. Bueno, pues es que os quería decir que en raras ocasiones me ha ocurrido, tres o cuatro cosas en mi vida, pero me ha ocurrido que he visto algo, una novedad, una innovación, y resulta que la ves y manda a todos los de su categoría, a todos sus antecesores al museo. ¿Con qué cosas me ha pasado esto? Porque me pasó a mí, os pasó probablemente a todos. La primera vez que vi un iPod, mil canciones en tu bolsillo, con la rueda esta mágica que con tres clics llegabas a cualquier menú, y que mandó para el museo de golpe y de repente a todos los reproductores MP3 que había en la época, que había montones, USB, feísimos, inusables, pues los mandó para el museo a todos. Y desde entonces los reproductores MP3 fueron todos así. Por supuesto, cuando vimos el primer iPhone, el famoso One More Thing que hizo Steve Jobs, pues, por favor, ¿podéis poner los micrófonos en mute? Que yo oigo un poco de ruido de fondo. Gracias. Cuando vimos el primer iPhone, el famoso One More Thing del señor Steve Jobs, pues dijimos, pues lo siento mucho, pero todos los... Yo, por ejemplo, de aquella que estábamos emprendiendo y me quería comprar un Nokia, Nokia S7 creo, tenía la BlackBerry, dije, lo siento, todos al museo. Y si miráis a vuestro alrededor, hoy todos los móviles se parecen a ese y, bueno, pues los han alcanzado o los han superado. Me pasó cuando vi el termostato Nest, que es lo que tenéis aquí a la derecha. Por cierto, el termostato Nest fueron los mismos ingenieros que hicieron el iPod de Apple, se salieron de Apple y montaron el termostato Nest. Finalmente comprado por Google y es una rueda preciosa que giras, que aprende. Y cuando vi eso dije, bueno, pues todos los termostatos cuadradotes, feotes, a pilas, que yo he visto hasta ahora para el museo. Y la última vez que me ha pasado, pues fue estas Navidades. Tengo un amigo que se compró un Tesla y nos dio una vuelta y nos lo enseñó con gusto. También uno como este, el modelo Gaviota este, nos montamos mi anillo en uno en Amsterdam. Y pues te montas en este coche y dices, pues si es que esto básicamente es que es una tableta con ruedas, ¿no? Y dices, si es que todos los coches que me he montado hasta ahora, todos para el museo. Es que no tienen tantas cosas que aprender de este. Que bueno, en fin. Entonces, bueno, pues finalmente lo que os quería decir es que esta casa de la que os vamos a hablar hoy, Santa Alpi, cuando fuimos a verla hace algunos meses, y curiosamente por las personas que tenemos hoy de panelistas, estuvimos los cuatro con Omar viéndola, tuve exactamente esta sensación. Digo, esta casa es que las manda a todas para el museo. E incluso a las casas más modernas que se jactan de ser Passive House. Nosotros, Miriam y yo, aquí en Domótica Da Vinci, en este aula que tengo detrás de mí, recibimos bastante gente, bastante parejas, autopromotores. Oye, Chemi, oye, Miriam, me voy a construir una casa en Deva, en Siero, en Planta, tal. Queremos ponerle domótica. Y ya más o menos todas responden a la misma estructura, eficientes, ecológicas, muy buen aislamiento acústico, muy buen aislamiento térmico, suelo radiante, aerotermia, ventilación cruzada, maravilloso. Pues no, lo siento mucho, pa'l museo. Y por muy poco más, pues podrían tener las cosas que os va a presentar Omar en un ratito. Bueno, y además... Quiero hacer un inciso. La foto, que la podéis ver, dices, jo, tiene aquí como los paneles de obra. Esta foto la hicimos el día que fuimos a ver la casa. Y os puedo asegurar que entramos en esa casa y lo que sentimos fue calor de hogar. Ahí lo dejo. No tenía frío de obra. Eso del calor de hogar, una casa que desde que la construyes hasta que se seca el yeso, un año para el calor de hogar, entramos ahí, nos pelamos de calor a manga corta. Bueno, ahora os lo van a contar. Además de esto, también os quería contar que tenemos un problemita con el CO2. En nuestro planeta, bueno, aquí termina mi presentación de hoy. No sé si veis aquí mi pantalla, si pongo esto. ¿Veis ahí mi pantalla, Miriam? ¿La gráfica? Miriam, di que sí con el dedo. Bueno, pues esto es nada. Es el OpenHAB que tengo montado en mi casa con las gráficas de grafana. Y aquí pues tengo la medición del netatmo CO2. El netatmo, la estación meteorológica, la tenemos en la habitación. Y mide la cantidad, la concentración de CO2 en partes por millón. Aquí cuando dormimos por la noche hay más concentración. Y luego cuando ventilamos baja un poco. Bueno, pues hoy he subido como a media mañana y he abierto la ventana a todo lo que daba para ver a cuánto bajaba. Y aquí lo veis que está, bueno, estando dentro de la habitación y estando aquí en las oferas de Oviedo, 566 partes por millón. La media a nivel mundial, a nivel planetario, o si esto lo hubiera puesto en alto de una sierra, luego os lo va a explicar Omar, pero para que veáis que no mentimos y que da mucho miedo, pues está en torno a los 400 y mucho partes por millón. Nunca en la historia de la humanidad hemos tenido tal concentración de CO2. Nunca, y esto lo saben los científicos, porque cogen hielo congelado de zonas perpetuas y lo descongelan y el aire que hay dentro te dice cómo era la atmósfera hace cientos o miles de años y ve la concentración en CO2. Y resulta que esto nos calienta el planeta. Y si estamos preocupados por el coronavirus, pues nos deberíamos de estar preocupados por esto. ¿Vale? Bueno, entonces con esto termino mi exposición. Tenemos un problemita con el CO2 y no tenemos que mirar a ningún lado. Solo he tenido que mirar el sensor de CO2 que tengo en mi habitación para que me lo confirme y acojonarme. Entonces, bueno, pues lo que queríamos hacer ahora es que Andrea y Luis nos contarán un poco cómo es el proceso constructivo y la experiencia de autopromoción en España y el hecho de construirse una casa y cuál es el camino, entre comillas, correcto para construirse una casa que después de lo que va a contar Omar, pues también hay que mandarla para el museo. Así que, pues tienes la palabra, Andrea. Espera un momentito. A ver, ahí está. Es que estoy poniendo el... ¿Se me oye bien? ¿Se me oye? Sí, sí, se te oye, se te oye. Ah, vale, perfecto. A ver. Bueno, pues lo primero de todo quería daros las gracias, Chemi Miriam, Domótica Da Vinci, por invitarnos a estar hoy aquí con todos vosotros. Si voy rápido, no se me entiende, se corta el audio, me avisáis, por favor, ¿eh? Lo primero de todo es, pues bueno, os voy a hablar un poquito de mí, ya que Chemi ya me ha hecho la introducción. Soy ingeniero químico por formación, pero ya desde el inicio orienté mi carrera profesional hacia las nuevas tecnologías. Después de varios años, en el mundo de la consultoría, en operadores de telecomunicaciones, pues ya me encaminé hacia la gestión de proyectos, hacia la coordinación, trabajando como jefe de proyectos y analista. Si bien profesionalmente estaba satisfecha porque el trabajo era interesante, la empresa era una de las referencias del sector, pues como nos ocurre a muchos asturianos, que seguro que Chemi y Miriam ya lo habréis oído más de una vez, pues la tierra tira. Y quisimos volvernos para aquí. Yo no soy asturiano y me vine igual. Sí, pues con más razón, pero que seguro que conoces a más de uno, pues que se va a Madrid, Barcelona, tienes muy buen desarrollo profesional, pasan unos años y te das cuenta que eso no lo cubre todo en tu vida. Bueno, en paralelo teníamos ya la idea de construirnos una vivienda. Yo he crecido, he tenido una infancia en el mundo en medio rural, vivo a las afueras, vivía a las afueras de vida de pequeña y tuve la posibilidad de construir una vivienda con mi marido, que ya lo has introducido con Luis. Y entonces, pues bueno, pues decidimos poner en marcha el proyecto de la vivienda. ¿Qué ocurre? Bueno, que seguro, como más de uno que hay aquí ya en el que nos está escuchando que es autopromotor, pues según empiezas con el reto de construirte una vivienda, bueno, pues en principio, oye, no debe ser muy complicado. Hay muchas viviendas, hay arquitectos, aparejadores, la autopromoción es algo habitual en nuestro país, pues te pones a ello, ¿no? No teníamos es que ni idea de dónde nos estábamos metiendo. Según fue avanzando el proceso, nos fuimos implicando. Y bueno, luego depende de cada uno de cómo es, pero es cierto que si alguien dice, Andrea, asocia control, gestión y es que eso lo apliqué en la construcción de mi casa. Como anécdota contaros que llegó un momento que cuando iba a los almacenes de construcción, más de una vez me decía, ¿pero tú qué eres? ¿La jefa de obra, la aparejadora? Yo, no, no, yo soy la autopromotora, la que va a pagar esa vivienda durante 35, 40 años al banco y la que va a vivir en ella. Y les extrañaba, ¿no? Que un autopromotor se metiera hasta ese nivel. A ver, bromas aparte, la vivienda suele ser la mayor inversión que hacemos en nuestra vida. Y me di cuenta de lo importante que era implicarte o conocer bien lo que se estaba haciendo. O bien encontrar profesionales que cumplieran esa función con solvencia. Entonces, bueno, como ya comentó Chemi, en nuestra casa, pues mi marido, que es muy friki de la innovación, donde, ¿a qué noche, Minorón? Te acabas de enterar, ¿eh? Diseñó su propio sistema de gestión domótica, que lo implementó en nuestra vivienda. Y lo que sí que vimos es que, bueno, integrando distintas tecnologías, esa fue la base de que decidiéramos poder montar nuestro proyecto de emprendimiento, de ideas domóticas. Así se fueron juntando las piezas del puzzle. Yo, por una parte, tenía una clara orientación, una capacitación hacia la gestión. Y, por otra parte, pues conocimos el mundo de la construcción y de los procesos constructivos. Y de ahí, pues, bueno, esto fue avanzando y coincidió que hace unos años conocí a Omar. Omar, como lo he comentado, él era el director comercial de una de las empresas, de mis principios craft, que era cliente de donde yo trabajaba, la consultora que trabajaba. Cuando hace unos meses, en LinkedIn, vi San Zalpi, que si estaba ya, que estaba tomando forma, es que no tuve dudas. Yo, es que San Zalpi va a necesitar a Domótica Da Vinci, a Ideas Domóticas, en esa maravillosa casa. Nos enamoramos de ese proyecto. Ya lo avanzó Chemi hace un momento, pero es que el día que fuimos a visitar la casa era un día de otoño, lluvioso, con viento. Fue, llegamos todos y fue abrir esa puerta de una casa en obra. En obra, no estamos hablando de una vivienda terminada. Y es que fue una maravilla, es lo que dijo Chemi. Es que, sí, mira, te sentías como en casa. Quedamos, bueno, el tiempo que estuvimos allí, yo creo que quedamos todos enamorados, enamorados de San Zalpi, de las sensaciones que tenías allí. Bueno, San Zalpi, vamos a hablar de ello. Omar os va a explicar todo porque es todo súper interesante. Pero sí que ahora vamos a hacer un poquito, vamos a poner en contexto lo que es la construcción, la autopromoción en España. A ver, lo saben perfectamente, quién se ha metido ya en ello. Estamos hablando en un foro bastante... Es decir, no nos vamos a meter en profundidad ni mucho menos. Pero es que el mundo de la construcción ha variado muy poco en las últimas décadas. Es decir, hemos tenido muchísimos avances tecnológicos en casi todos los ámbitos, pero en la construcción, ¿no? En la construcción, muchísimas cosas se siguen haciendo como se hacían hace 10, 20, 30 o 40 años incluso. Sí que es cierto, los mayores avances han venido en los sistemas de calefacción, en esa mayor sensibilidad por el ahorro, por la eficiencia energética. Sí que ahora estamos más concienciados, los aislamientos han mejorado, se han introducido las energías renovables. Pero aún con toda esta sensibilización, yo estudié la carrera en los años 90, que ya ha llovido, ¿eh? Y es que en los 90 hablábamos ya de energías renovables. Pero es que hablábamos de energías renovables y podías ver huertos solares, pero era una implementación muy residual, no estaba extendido. En las viviendas no se ponía apenas energías renovables, siendo una tecnología que ya existía. Como ejemplo, pues hace 40 años o más, la vivienda de mis padres, nada de aislamientos, acristalamientos simples, la generación del ACS, agua caliente sanitaria, para los que no estáis de autopromoción, es un concepto que Omar va a hablar de, o los sistemas de calefacción, leña, carbón, gasóleo, gas natural, era lo que había. Ahora, pasamos ya a viviendas de hace 10 años. En hace 10 años ya hay una sensibilización ya a lo que son a la eficiencia energética, al ahorro, al cambio climático. El CTE, el Código Técnico de la Edificación, que se aprueba en 2006, entra en vigor 2007-2008, ahí ya se regulan requisitos básicos de seguridad, de habitabilidad de las construcciones. Ahí doble acristalamiento ya es obligatorio, aunque muchas viviendas, la gente ya las ponía, ¿no? En finales de los 90. Los aislamientos, ya se definía en función de la zona climática de España, tenías que poner, es decir, tenías que cumplir una serie de requisitos, igual que en los sistemas de generación de ACS y calefacción. El CTE es una normativa de mínimos, con lo cual una persona, por ejemplo, de Almería o una persona de Asturias no les vas a obligar a poner lo mismo, es decir, a hacer el mismo desembolso económico, ¿no? De placas. En la Almería, con dos placas, probablemente, la hallada para un 60% de su agua caliente sanitaria, y en Asturias nos pedían solamente un 20, un 30. Indirectamente, yo sé que, por supuesto, no hay ninguna malicia, ningún trasfondo, pero indirectamente la idea de que las placas solares, de que la energía solar térmica no podía funcionar en climas atlánticos, la teníamos ahí ya, de base. Porque ya nos lo decían, no, no, en Asturias, como no tenéis sol, os exigimos solamente un 30%. Bueno, 30, 20, perdonadme que no me tengo el número exacto, digo aproximadamente. Pero ya indirectamente nos estaban diciendo que el agua caliente, que la energía solar en Asturias, días nublados, lluviosos, pues como no vais a tener sol, os exigimos menos. Eso nos lo estaban diciendo así, indirectamente. Y yo, y mucha gente que conozco y todos, ya te quedas con ese mensaje. La energía solar, para los de Almería, de Madrid para abajo, te quedas con esa idea. Volviendo a la construcción. Ya con el CTE, ya en el año 2006-2008, ya teníamos que poner energías renovables. Entonces ya, aparte de lo que era el gasolio y gas natural, biomasa, geotermia, aerotermia, estaban ahí, ¿no?, las bombas de calor. Los sistemas de distribución de esta energía, esto es importante, porque luego además lo va a explicar bien Omar, el sistema tradicional que existía hace 40 años eran los radiadores, ¿no? Pues hace 40 años, hace 10, y las nuevas promociones de viviendas de pisos, en general, siguen poniendo radiadores. Sí que es cierto, los radiadores tradicionales, el agua que tienes que calentar, el agua de la traída, de la cometida, que no solo estará 15, 18 grados, ¿no?, me parece, Omar, más o menos, pues lo calientas hasta 80, de 15 hasta 80. Hay radiadores ya de baja de temperatura, hasta 60, pero aún así, fijaros, todo el montón de calor que tenemos que generar para calentar ese agua. Los sistemas de solo radiante, que ya existen de hace tiempo, el sistema de solo radiante tradicional calientas hasta 35, 40, en función de cómo se ha diseñado. Ya calientas menos, pero aún así tenemos ese salto térmico. Y aún así, el solo radiante todavía sigue siendo residual, sobre todo en autopromoción, en unifamiliar, pero en pisos, en pisos quizás ya de alto standing, sí, de lujo sí que los hay con más solo radiante, pero lo habitual es el radiador. ¿Qué ocurre ahora ya, en 2020 que estamos? Por suerte es lo que estamos hablando. Hay una sensibilización y en diciembre del año pasado, en diciembre de 2019, se ha aprobado una modificación del GTE y una modificación del Código Técnico, justamente en tres puntos, pero uno de ellos principalmente es la eficiencia energética. Entonces, ya porque lo que se quiere hacer ya de una vez es solventar el problema de consumo energético. Y ya con el nuevo GTE, ¿qué ocurre? Bueno, antes de coronavirus, la fecha prevista de entrada en vigor era finales de 2020. Ahora, con los plazos administrativos suspendidos, pues ya veremos lo que ocurre con ello. Pero bueno, lo bueno es que estamos trabajando en la dirección correcta. Y con el nuevo CTE ya se hablan de viviendas de consumo energético casi nulo. Es decir, todas las nuevas construcciones con el nuevo Código Técnico tienen que ser de consumo energético casi nulo. Y bueno, pues hasta ahí hablaríamos de, hemos hablado de qué es lo que ha habido, fijaros, 40 años, 10 años, vaya burrada de tiempo y qué pocos cambios ha habido. Hay muchos aislamientos, de lo que queráis. Y aún así parece que habíamos llegado ya, ¿no? A todo. Pues no. Resulta que sí que se puede. Que el sol, sí que en Asturias que también tenemos sol, poco pero lo hay. Resulta que podemos hacer viviendas, casas solares sin sol. Así que Omar, te toca. Pues muy bien, Andrea. Muchísimas gracias. Sí, es verdad que, mira, me venía a la mente escuchándote una cosa que se dice siempre, que muchas veces la innovación supone romper un paradigma. No se puede y hay alguien que denuestra que sí se puede. No se puede hacer una casa sonar en clima atlántico. Pues hay alguien que coge y como no lo sabía, pues va y lo ha hecho. Así que, Omar, tienes la palabra. Muchas gracias. Y muchas gracias, Andrea. A ver si comparto la pantalla. ¿Se está compartiendo ya? Sí, 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 sí. Te vemos perfectamente. Pues a ver, no tenía pensado empezar por ahí, pero bueno, enlazando un poco con lo que me habéis dejado ahí a huevo, y aunque luego me voy a ir muy atrás, pues simplemente yo os diría que hagáis un cálculo de la energía que consumís al día, y claro, lo que estabais diciendo, cuando no hay sol, pues puede parecer que no hay energía en la atmósfera como para alimentar nuestra forma de vida. Y sin embargo, incluso en un día, vamos a decir el día negro, negro, nublado, como si fuera Londres, no, no, pero en un día ya, muy austuriano, con las nubes altas, no se ve el sol, pues tiene 200 vatios por metro cuadrado. Si esa energía, que hasta hoy era inutilizable o suficiente para poder satisfacer las necesidades de la vida, sí que teóricamente, o por cantidad de disponibilidad, es suficiente. La gran diferencia, y es de lo que va Santelby, es que nosotros hemos aprendido, o una de las grandes diferencias es que hemos aprendido a hacer esa poca energía suficiente, útil, porque absorbemos una gran cantidad de esa energía, de esos 200 vatios que puedes tener incluso en un día nublado. Bueno, a ver, Chemi, pues me ha dicho que aquí lo que tengo que hacer, aparte de hablar de Santelby, es montar un poco de show, con lo cual antes de meterme en temas técnicos y tal, también me ha dicho que a vosotros, que a los participantes, que os gusta mucho, que hablemos un poco de nosotros, de nuestro background. Yo, como decía Chemi, soy ingeniero industrial, pero concretamente, bueno, yo empecé en esto de las casas solares, pues cuando era pequeñito, apenas tenía 11 años, y mi padre, que estaba un poco chiflado, sigue estándolo, como dijiste tú antes, de aquellos polvos, estos lodos, pues me cayó en mis manos un libro que se llamaba La Casa Solar, que en principio es un libro americano, hoy en día los alemanes se han apropiado del Passive House, parece que lo han inventado realmente, todos los conceptos que definen el Standard Passive House, pues ya estaban inventados a finales de los 70, a principios de los 80, por los americanos, que al final todo consiste en aislar bien y abrir tu casa al sol y regenerar el aire de ventilación para no perder esa energía, para mantener una buena ventilación que es muy necesaria. Pues en ese momento, siendo un niño pequeño, para mí, yo estaba un poco constreñido por el... Bueno, todavía estábamos, los que tengáis más de 40 y pico, 45 años, pues la posibilidad de una guerra nuclear, la crisis del petróleo, que no había petróleo, que estaba todo muy caro, empezaba una concienciación medioambiental, y en mí, pues surgió la necesidad de, oye, ya en esos libros se vislumbraban estos límites que estábamos comentando, que las casas solares no funcionaban cuando no había sol suficiente, o que el otro gran problema es, que veremos cómo lo solucionamos, es cómo acumular energía de los días buenos para los malos, para poder ser autosuficiente. Y bueno, surgió ahí y concretamente, pues yo pasé de ser un muy mal estudiante, pues me motivé y acabé haciendo ingeniería industrial, porque yo hubiera querido hacer arquitectura inicialmente, pues suerte no lo hice, porque no tengo nada de artista y mucho de ingeniero. Y realmente yo hubiera querido dedicar mi carrera profesional a esto, pero bueno, nunca tuve la oportunidad, porque como podéis imaginar, pues no había una demanda real del mercado, con lo cual, pues bueno, me dediqué principalmente a hacer procesos industriales para el mundo de la automoción, y los últimos 15 años me volví a Asturias, al igual que Andrea y Luis, y pues me dediqué a llevar una dirección técnico-comercial de una empresa de materiales refractarios para procesos industriales de alta temperatura. Y poco a poco, pues a ver, en mi vida, no sé si alguna vez visteis la película Slam Dog Millionaire, la película del chico indio que va a un concurso de televisión y que, bueno, le estaba enamorado de una chica que perdió, y a lo largo de su vida, él era un Slam Dog, era un pordiosero, y resulta que sin tener ningún conocimiento, las 15 preguntas que le hacían en ese programa, pues las iba respondiendo a través de vivencias que había tenido a lo largo de su vida buscando a la chica de sus amores. Pues a mí me ha pasado un poco, como a ese chico, pero enfocado a algo menos romántico, en la búsqueda. Bueno, realmente no era el destino, sino mi... Aunque tú tenías un trabajo que hacer, siempre tu punto de vista es buscar la solución al problema de tu vida, ¿no? Y que no era otro que poder hacer casas 100% solares, y es un poco lo que vamos a ver. Pero antes de eso, pues un poco, aunque quédase un poco friki, yo soy friki en muchos sentidos, a mí me encanta contraponer lo que es evolución y equilibrio. Esta foto tan preciosa de la Tierra, si os dais cuenta, esa pequeña línea azul que es un poco más clara, que está ahí alrededor de la Tierra, es nuestra atmósfera. Pensamos que en nuestra vida nos sentimos muy seguros, pero esa pequeña línea, esa atmósfera, esa franja de la Tierra en la cual nosotros podemos sobrevivir, que tiene apenas 8 kilómetros de espesor, está en serio riesgo. Omar, si puedes utilizar tu ratón sobre tu pantalla, que lo vemos y te sirve para indicar partes de eso. Perfecto, sí, me refiero a esta línea azul. Evolución y equilibrio. A ver, la evolución, al final el universo, para mí son dos grandes leyes del universo, las dos grandes leyes, la evolución, pues nosotros somos un resultado de la evolución. Y luego está el equilibrio. El tema es que la evolución es necesaria para consolidar, para seguir existiendo, pero como tú te desarrolles demasiado y no encuentres un equilibrio con tu entorno, pues desapareces. Eso ocurre con los planetas. Si el planeta, esa masa no adquiere una órbita estacional equilibrada con respecto a sus astros contiguos, pues desaparece. Y eso ocurre también en el aspecto, puede ocurrir en el aspecto más humano de nuestro desarrollo. Vemos aquí esta imagen en la que vemos nuestra evolución respecto a los homínidos. Y hay una historia que me gusta mucho, que es este señor que tenemos aquí, que sostiene una llama, un fuego, es el Homo erectus, que fue el primer homínido que manejó, rompió el equilibrio. O sea, para conseguir evolucionar en un ambiente muy hostil, con animales, depredadores mucho más potentes que él, pues tuvo la suerte o la habilidad de desarrollar y controlar y manejar el fuego. Ahí empezó un poco el, aunque parezca de coña, es el principio de lo que hoy estamos viviendo, el principio de la economía en base al combustible fósil. La cuestión es que los dos señores que le vienen después, el Nearental y el Homo sapiens, nosotros superamos, machacamos al Homo erectus básicamente porque desarrollamos una superioridad genética que nos otorgaba una mayor resistencia a la toxicidad que producía el humo. Con lo cual, los seres humanos somos seres de fuego, vivimos del fuego y, bueno, de algún modo, eso, resistimos la toxicidad del humo mucho mejor que cualquier otro animal o otro homínido anterior a nosotros. Y aquí, ahora, para abrir, para que no sea solo hablar y hacer un poco de debate, a mí me gustaría preguntar al público qué piensan que sucederá. En esta escala evolutiva, todo se acabará con el Homo sapiens. ¿Aquí que estamos en un ambiente informático, será la inteligencia artificial? No sé. La humanidad se dividirá entre los que desarrollen inmunidad al coronavirus y los que no. Y será la nueva especie. Una cosa que me encanta siempre pensar es que tendemos a pensar que solo ha habido una especie de humanoides, pero han cohabitado diferentes especies de humanoides, el Neandertal, el Homo sapiens, incluso se decía que no podían emparejarse porque eran genéticamente diferentes y había como una que no era posible, pero luego se ha visto que sí y, efectivamente, imaginaros que hubiera dos especies de humanos o cosas así, en fin. Aquí dicen, moriremos todos. Puede ser. Vamos hacia la inteligencia artificial. Yo decía el otro día que, en realidad, yo juego con mi hija a decir que nosotros somos avatares de una realidad virtual que alguien ha desarrollado con ordenadores cuánticos. Y cuando ella se porta mal o hace algo raro o yo hago algo raro y decimos no, es que mi jugador me ha ordenado hacer esto. Yo soy solo su avatar. Yo estoy como Oriol, que dice que moriremos todos. Más que como Oriol, como soy positivo, o somos capaces de... Yo creo que la... Todos pensábamos hasta hace poco que posiblemente el ser humano trascendería y fusionase con inteligencia artificial o algo así. Una película así de estas de ciencia ficción. Pero lo que está claro es que o cambiamos o entramos en equilibrio con nuestro medioambiente o moriremos todos. Pues aquí dice John Inglés, nos enviarían a Marte. Efectivamente, no hay planeta ya para lo que se le exige al planeta. Necesitamos otro. Y estamos a cuatro años luz de la estrella más cercana. O sea, es un problemita. Pero qué triste Marte, ¿no? A ver si... Por lo poco que se he visto, qué triste el planeta. Hay una película de Schwarzenegger, una especie de distopía sobre eso, que no está mal. Bueno, a ver, aquí vemos... A ver si consigo poner el marcador. Esta línea es la evolución del CO2 en la atmósfera a lo largo de los últimos 300 años. Y, bueno, pues marco aquí el año 90. Esto se parece a la curva del COVID cuando estábamos en la primera semana. Y tenemos que buscar la meseta. Pues la meseta no se avecina. Y luego, yo estoy... Estos días tengo una charla muy amistosa, muy simpática con un chico majísimo que está también súper interesado en nuestro proyecto. Todos los años la evolución del CO2 en la atmósfera es estacional. Curiosamente, es estacional en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, ¿no? Y, bueno, hay miles de teorías. Yo la mía es que, evidentemente, al final todo es una bolsa y hay aportes de CO2 y hay fijación de CO2 por los medios naturales. Y yo creo que se está menosvalorando el impacto de las calefacciones en lo que es la evolución del CO2 a nivel de concentración. Luego podemos hacer unos números. Y ese es un ejercicio muy simple que cuando hay un problema tan grande como este, que además yo creo que a los que están interesados en que los grandes negocios que se mueven, los grandes negocios que generan CO2 y que, evidentemente, es una forma de vivir y que es muy difícil cortar eso, pues interesa hacer el problema muy complejo para que no se resuelva. Lo que podemos hacer, y es un poco la estrategia de Santa al pie, no pretendemos resolver el problema del CO2, de la industria, ni... No, vayamos... Cuando el problema es tan complejo, vete a algo simple. Vayamos a cada uno de nosotros, al consumo, a la generación de CO2 que podemos hacer cada uno de nosotros y analicemos de dónde viene el CO2 que emitimos cada uno para ver si podemos minimizarlo en la medida de lo posible. Vamos a ver si... A ver... Descartar... Ay, perdón. Me ha salido... Venga. Entonces, nada, como decíamos, hemos creado una economía de consumo basada en el fuego. Nos ha traído hasta aquí. Ha sido maravillosa. Sin el fuego, sin esa economía, no hubiéramos podido llegar a lo que ha logrado, lo grandioso que ha logrado la humanidad. Pero bueno, el ecosistema, que es la Tierra, es frágil y tenemos que protegerlo si queremos seguir viviendo en ella. ¿Qué opciones tenemos? Pues, evidentemente, reducir el CO2, reciclar y nosotros tenemos lo que es la reutilización, ¿no? Estamos hablando de la economía circular, que es... En la reutilización nosotros tenemos un punto de vista que aportamos en Santalpi, que es la ingeniería circular, que os voy a intentar explicar con unos ejemplos que os voy a poner ahora. Y luego también ser conscientes de que, al final, como seres humanos somos egocéntricos y nos sentimos a nosotros mismos nada más y queremos confort, felicidad, calidad de vida, que difícilmente, hasta ahora, todas las soluciones que nos están proponiendo los gobiernos se basan todas ellas en o bien, oye, mira, os voy a cobrar la energía mucho más caro o vais a tener que vivir en peores condiciones o, mira, el sistema productivo basado en la industria al que al final todos dependemos, pues vamos a tener que cerrarlo y, bueno, pues lo que estamos viendo ahora, ¿no? Con la industria medio parada, pues lo que supone para la economía. Entonces, un poco para reflexionar, yo os propongo el siguiente juego. ¿Veis esta imagen? ¿Qué veis vosotros? Yo diría que, bueno, mientras que la gente va poniendo algo, ven una ciudad muy bonita con vegetación en su entorno, es un atardecer, yo creo, más que un amenacer, pues espero que no me confunda. Bueno, también en cuanto a recursos energéticos, la desesperación que me supone muchas veces en algunas ciudades de España ver el aparcamiento de una gran superficie, ¿no? Donde están los coches ahí al sol y utilizamos combustibles fósiles para mover los coches, luego los calentamos a 40 grados porque el sol los calienta y seguimos utilizando combustibles fósiles para enfriarlos con lo fácil que sería poner una capa encima de paneles solares y cargarlos eléctricamente y encima no utilizaríamos combustibles fósiles, ¿no? Es una doble locura. Lo que queremos decir con esta diapositiva es que la solución está en aprovechar todas las oportunidades que pueda haber. Concretamente en Santa P yo cuando veo una ciudad y aquí saco a mi lado friki de Matrix, a Morfeo, cuando saca la pila, la batería, pues mira, vosotros sois realmente baterías, pero yo cuando veo esa ciudad lo que veo son baterías. Sabéis, nosotros lo que hemos es desarrollar una tecnología por la cual podemos convertir cualquier edificio en una batería térmica de tal manera que de los días que hace sol podemos guardar energía para los días que no hay sol en absoluto para calentar nuestras casas, ¿no? O cuando veo este sol incidiendo sobre esas fachadas, pues digo, qué pena que estemos desaprovechando pues toda esa energía. Además, luego hay un tema es, nos hemos centrado en los últimos años los paneles térmicos básicamente han desaparecido. Han desaparecido básicamente porque son antiestéticos, son difíciles de mantener, hay una serie de inconvenientes, o sea, han desaparecido porque no responden a la demanda del público y nos hemos centrado en la parte fotovoltaica. Sin embargo, posiblemente más del 70% de nuestra demanda de energía es térmica, o sea, queremos resolver el problema eléctrico con paneles fotovoltaicos que como muchos rinden el 20%, tenemos que resolverlo cuando nuestra demanda es térmica que es el 80% de la necesidad energética, es un poco un contrasentido. Esta otra imagen representa pues un grifo de agua fría y un grifo de agua caliente como los que podemos tener en casa. Pues nosotros en Santalpi el grifo de agua fría, el aporte, la red de agua fría, lo que me pregunto es por qué hasta hasta este momento por ejemplo una nevera, un congelador, por qué no utilizamos ese agua fría que tenemos en casa para ayudar, para reducir drásticamente, y cuando digo drásticamente es reducir el consumo eléctrico de la nevera que es posiblemente en torno al 25-30% de la demanda energética eléctrica de una vivienda es la nevera y si utilizásemos ese agua para refrigerar el condensador de la nevera en vez de disipar el calor al aire pues el consumo eléctrico caería pues eso al 15-20% de lo que es hoy en día. ¿Por qué no se hace? Pues posiblemente porque si hiciéramos eso también la nevera pues consumiría mucho menos y duraría mucho más de lo que duran hoy en día. Lo dejo ahí, sin más. El agua caliente. Pues mira, el Passive House se centra mucho por ejemplo por poner un nombre en aislar muy bien, en regenerar el aire y sin embargo pues en el Passive nadie habla del agua de nuestras duchas que nos duchamos y esa energía, ese agua a 38 grados la estamos tirando al desagüe. Ahí se va toda la energía. Pues implementar maneras de, bueno, el agua está sucia, vamos a ya no te digo ya que la recicles y la renueves pero al menos extrae el calor antes de esa energía antes de tirarla al desagüe, ¿no? Porque es dinero y es energía y CO2. Esta otra imagen que tenemos aquí es una central térmica a la izquierda y luego vemos unos aerogeneradores. ¿Qué nos pasa con la central térmica? Pues resulta que generamos energía eléctrica pero luego tenemos un problema de refrigeración y utilizamos los ríos para refrigerar. Resulta que yo os puedo asegurar que con nuestra tecnología y los ríos implementando al 50% de nuestra tecnología en todas las casas de un modo muy simple sumando a la energía que contienen los ríos podríamos hacer que todo el sistema de calefacción de Europa fuese libre de emisiones de CO2. Hay energía en todas partes y os pongo lo de la aerogeneración porque por la noche prácticamente nuestra demanda energética como país por ejemplo para hablar de España cae drásticamente pero la generación se genera cuando se genera no hay un acople entre generación y demanda a eso es necesario desarrollar grandes sistemas de acumulación como el que proponemos nosotros el poder que cualquier recurso que aparezca porque se ponga a llover cuando se pone al final lo bueno de los sistemas renovables sistema solar hidráulico y el viento al final son perfectos cada uno por sí mismo es débil pero la suma de los tres cubren absolutamente las tres circunstancias que se pueden dar con lo cual sí es posible llegar a ser 100% renovables como país o como sociedad y aquí os vengo con antes de entrar ya a hablar en Santa Alpi os voy a hablar de coches os presento y os quiero hacer una pregunta a ver he creado he puesto tres tipos de coche a ver qué coche os gustaría llegar a tener a vosotros oye por favor si hay alguna pregunta o algo así Miriam me paras ¿vale? hay una pregunta termina de explicar esto y la comentamos vale por ejemplo tenemos a la izquierda un coche de referencia de combustión ¿vale? he puesto un Cayenne que da confort seguridad imagen de éxito como inconvenientes pues es que bueno es bastante caro igual no hay un retorno de inversión salvo el que le quieras dar tú como a nivel de sociedad y luego evidentemente es muy contaminante luego tenemos pues el coche que dices tú que ha machacado a todos los demás el coche de referencia eléctrico que es un Tesla ¿no? te da confort seguridad imagen de éxito hay un retorno de inversión porque la generación bueno al final el motivo es básicamente que los combustibles de los coches están muy penados a nivel de impuestos incluso más penados que lo que es la generación eléctrica que también está muy penada con lo cual pues es una inversión inteligente si haces kilómetros es mucho más económico que cualquier otro coche y nada contaminante entonces os propongo imaginaros un coche como el Tesla pero que no tuvieras que volver a cargarlo en tu vida pues concretamente lo que hemos creado Santalpi es como el coche de la derecha lo que pasa que en vez de en coche en casa casa en el sentido de que una Santalpi no vas a tener que utilizar ninguna energía exterior para hacer tu vida y ahí eso cubre calefacción refrigeración agua caliente electricidad e incluso si tienes un coche eléctrico la carga de un coche eléctrico me decías Chemi pues muy bien Omar casi una hora de webinar 69 más 5 personas interesadas y todo este rollo os lo hemos contado porque Omar en realidad quiere gastar tiempo y no quiere dar los detalles de la patente que ha hecho y cuál es el invento pero os lo va a contar ahora tengo ahí una persona apuntándole con una pistola para que os lo cuente aunque no quiera no estoy de broma vamos a entrar ahora al detalle es lo que todo el mundo está esperando pero antes de eso vamos a contestar una pregunta dice el señor Oriol Graupera dice en una casa donde te levantas temprano para vestirte desayunar y marcharte a trabajar y regresar a casa a las 8 de la tarde ¿vale la pena tener placas solares? a mí me dijeron que no porque dependo mucho de acumuladores y ya no sale tan rentable creo que aquí puedes explicar muchas cosas de que probablemente es que la pregunta está hay muchos planteamientos erróneos aquí bueno no sé Omar Andrea si queréis decir algo el tema es que la han respondido bastante bien seguramente no le estaba engañando yo creo que la persona que le respondió porque estaban hablando concretamente de generación eléctrica lo que decíamos antes si estamos hablando yo vivo ahora en un multifamiliar y el 60% a pesar de que vivo en un multifamiliar que tiene menos tiene 15 años de antigüedad el 60% de mi demanda de energía es calefacción si tú te vas a trabajar cuando no ha salido el sol y tienes unos paneles que generan captan energía suficiente para que cuando vuelvas no tengas que encender la calefacción yo creo que no es una estupidez eso ya sin entrar en el modo de vida que quieras llevar muy bien bueno pues si quieres pasa a contarnos un poco ya los detalles de tu que ofrecemos en Santalpi a ver Santalpi ni siquiera decimos que hacemos casas nosotros lo que decimos es que hemos creado la nueva forma de vida una nueva forma de vida condicionada por que nuestros clientes lo que les vamos a proporcionar es que no tengan ninguna factura más de energía incluyendo el uso de la energía necesaria para mover un coche eléctrico en un radio relativamente bueno pues lo que es el 80% del uso que hacemos de un coche menos cuando nos vamos siempre dentro de nuestra provincia y en regiones relativamente cercanas gracias a la tecnología Santalpi nosotros estábamos buscando pues las cero emisiones y nos encontramos con que estamos ofreciendo un nivel de confort muy superior por ejemplo nuestro suelo radiante del que luego os hablaré se ha cargado directamente para los climas cálidos nos hemos cargado el aire acondicionado el aire acondicionado es es un mal necesario allí donde hace mucho calor porque pero claro tiene grandes inconvenientes en cuanto a que tienes te reseca el aire y mueve una gran cantidad para meter ese frío tienes que mover una gran cantidad de aire por debajo de la temperatura de confort y y con eso con un nivel de humedad menor que te reseca las mucosas y y tiene pues bueno pues evidentemente un un confort menor luego los catarros los catarros que pillas con el aire acondicionado que nosotros en Barcelona lo tuvimos lo necesitabas tenías que ponerlo por toda la humedad también de cabía pero te levantabas machacado y te pasabas medio verano resfriado nuestro sistema en principio elimina completamente el aire acondicionado y creamos lo que es un sistema de refrigeración 100% radiante existen los sistemas de refrigeración radiante pero son como un suplemento cubren igual un 20 un 30% lo sumo de lo que es la demanda de refrigeración que puede haber en un sitio como por ejemplo Madrid luego somos totalmente estamos en total equilibrio con el medio ambiente y cero emisiones y cero y total independencia los 365 días del año se habla mucho de las casas de consumo casi nulo al final lo que hacen son casas que son ya pequeñas centrales y lo que se hace es comparar la demanda de energía con la generación cuando la demanda de energía a lo largo de un año es igual que la generación pues se considera que es una casa como las que definen de consumo no de consumo casi nulo lo que llaman casi cero concretamente nosotros hacemos eso pero no a lo largo de todo el año lo hacemos absolutamente todos los días incluso en el peor de los días posibles tenemos un balance energético positivo y nuestro modelo de negocio pues es nosotros somos una ingeniería y con ingeniería propia y lo que vamos a hacer es una gestión de proyecto ayudar a aquellos autopromotores o promotoras profesionales que quieran llevar adelante un proyecto de este tipo bueno yo creo que ya os he hablado del peso de las calefacciones con lo cual casi vamos a saltarnos esto por hablar un poco de los diferentes tipos de edificios que hay hoy en día aquí a la izquierda pues vemos un poco lo que es la demanda energética que principalmente como decíamos es calefacción luego la parte realmente eléctrica en lo que son kilovatios hora es mucho menor de una casa estándar la clase A que impone el nuevo reglamento pues va a reducir sobre todo drásticamente la demanda de calefacción las casas pasivas son un paso más adelante y a ver las casas pasivas no tienen un problema están muy bien hechas lo que pasa que tienen unas limitaciones limitaciones a nivel de confort y que luego eso conceptualmente el nombre de pasiva pues ya define un poco lo que le ocurre Santa Alpio al final lo que ha creado es hemos cogido la casa activa que lo podríamos llamar una casa cero que tiene demanda y luego también tiene una generación lo que pasa que le hemos dado un plus de integración y sobre todo un plus de rendimiento y acabar de resolver los dos grandes problemas de la técnica ¿cuáles son esos dos grandes problemas de la técnica? pues al principio los decíamos hemos aprendido a captar energía incluso en días nublados y hemos aprendido también a acumular energía en los días buenos para utilizarlo en los días malos ¿cómo lo hacemos? bueno pues ahí entra nuestra patente nosotros hemos creado un hormigón mortero como lo queráis un momento un momento ahora despertados todos que ahora es donde viene la chicha aquí está la clave la madre del cordero todos en fila y atentos a ver hemos creado básicamente hemos resuelto el problema de la captación y el problema de la acumulación no creando un acumulador ni creando una nueva tipología una nueva tecnología de captador sino hemos creado un sistema de intercambio de calor perfecto hemos creado un hormigón un mortero que por ejemplo en el suelo radiante es lo que tenemos aquí representado a la derecha con respeto en contra de un suelo radiante tradicional con una anidrita o un mortero autonivelante la diferencia es que nuestro mortero es un conductor térmico perfecto podríamos decir semejante a lo que sería un metal pero con la virtud de que se moldea como un hormigón entonces una vez hacemos ese suelo radiante con ese mortero lo que conseguimos es somos capaces por ejemplo de calentar la casa yo antes de hacer la casa cuando les decía bueno yo voy a hacer una casa que voy a ser capaz de calentarla con 23 grados con agua a 23 grados antes Andrea hablaba de que el mejor sistema que hay es un solo radiante que metes agua a 30 pues nosotros dijimos que era como que íbamos a hacerlo con agua a 23 grados sabíamos que íbamos a hacerlo con 21 lo hicimos 30 y Omar en la realidad más bien mi bomba de impulsión a 40 para que seamos honestos y yo hablé con un sistema lo mejor del mercado tal y les dije vosotros a cuánto impulsáis el agua en el suelo radiante a 40 grados ¿qué dices Chemi? no nos insultes a 40 grados nosotros es el mejor del mercado impulsamos el agua a 35 grados eso es lo mejor que hace bueno pues yo conozco uno en Oviedo que tiene su casa calentita y lo impulsa a 23 la impulsamos a 21 con 21 tenemos asegurados más de 20 grados dentro de la casa una vez eres capaz de calentar la casa con agua a 21 grados todos los problemas desaparecen los dos problemas que hablábamos antes porque si en vez de impulsar agua a 21 la impulso a 23 realmente lo que estoy haciendo es inyectar dos grados extras de modo efectivo a toda mi estructura a ver el gran error que se cometen en prácticamente incluso en todos los sistemas de calefacción es que nos dedicamos a calentar el aire y calentar el aire es una y bueno es una estupidez porque lo único que estamos haciendo es calentar el ambiente yo caliento el aire y luego al final como necesito ventilarlo aunque meta un sistema de regeneración acabo perdiendo esa energía no vale nada que pongas muchos paneles tampoco si luego no tienes donde meter esa energía y conservarla lo que les pasa a las Passive House que el día que puede hacer mucho frío fuera si sale el sol y da el sol fuerte pues se calienta muy rápido pero como no tienen donde meter esa energía el aire se calienta muy rápido y tienen que abrir el intercambiador meter el Bypass y para que no haya demasiado calor dentro de la casa tiran la energía pues nosotros básicamente y aquí os he puesto este esquema comparando lo que sería una casa cero con vamos a decir lo que tecnológicamente se podría hacer hasta ahora comparándolo con una Santa si ponemos un sistema de captación térmica con un suelo radiante normal como el suelo radiante normal necesita 30 grados necesitaríamos que nuestro panel térmico absorba calor al menos a más de 40 ¿qué ocurre? que los sistemas térmicos su eficiencia depende de la cuanto más caliente esté el sistema térmico de captación más pérdidas tiene en nuestro caso como decíamos nuestro suelo funciona desde 21 grados con lo cual nuestro panel puede trabajar a una temperatura mucho menor luego la otra gran ventaja es que igual que nosotros hacemos un suelo radiante especial convertimos la fachada y la cubierta en un superpanel integrado con lo cual parece que no hay paneles y tenemos tanta superficie que podemos empezar a trabajar con lo que llamamos una solartemia una bomba de calor las bombas de calor las conoceremos por las aerotermias o las geotermias una geotermia es bueno una bomba de calor para los que no lo sepan es una máquina que mueve energía térmica de un punto a otro punto un ejemplo de bomba de calor es la nevera ¿vale? la nevera saca el calor del interior de la nevera y lo saca hacia el exterior si tocáis por la parte de atrás de la nevera veréis que está caliente es el condensador estamos calentando el aire de la casa para enfriar el contenido entonces tenemos la geotermia que lo que hacemos es extraer calor del suelo para meterla en el interior de la casa o la aerotermia que extraes energía del aire para meterlo en el interior de la casa nosotros lo que hacemos es una solar térmica hemos dispuesto unos paneles térmicos y tenemos luego unos paneles fotovoltaicos con la fotovoltaica generamos energía eléctrica que mueve la bomba de calor que nos permite a baja temperatura incluso cuando no hay sol con radiaciones solares muy bajas absorber suficiente energía como para meter en la casa y satisfacer la energía de un día vamos a enlazar aquí con un vídeo que podéis llegar a ver en en youtube a ver le voy a quitar el audio porque no hace falta a ver este vídeo fue hecho en diciembre podéis ver ahí al fondo los montes Aramo el angliru el famoso angliru con nieve ese día estábamos a 7 grados bueno veis que no se ve en absoluto se ve que no hay sol es día típica de Asturian nos vamos al interior está hecho sin cortar para que veáis que no hacemos trampa aquí este panel muestra la generación fotovoltaica perdón muestra la generación fotovoltaica a ver que se me quite este desplegable que tenemos en ese momento con bueno aquí veis nuestros paneles vale por cierto no lo hemos comentado hasta ahora nosotros en esta realización en este primer prototipo nuestros paneles son híbridos que significa eso tenemos por la parte exterior un panel fotovoltaico que genera energía eléctrica que está adosado a un panel térmico que podría ser como una especie de suelo radiante pero hecho con nuestro con nuestro hormigón patentado entonces nosotros con la fotovoltaica generamos una cantidad eléctrica relativamente pequeña de 1,77 kilovatios de los cuales nosotros empleamos simplemente 1,4 kilovatios en mover las bombas de circulación del agua más la bomba de calor nos vamos a la bomba de calor y vemos que con ese 1,4 kilovatios estamos obteniendo 5,5 térmicos concretamente en este momento hemos llegado a producir 7,8 hemos llegado a multiplicar la energía eléctrica que metemos para transformarla en energía térmica la hemos llegado a multiplicar hasta por 6 y 7 veces para que os hagáis una idea duplicamos o triplicamos llegamos a duplicar los rendimientos que puedes obtener con una aerotermia ¿vale? a pesar de que concretamente esta bomba de calor todavía no le falta todavía le queda un desarrollo suplementario tienen por decirlo de algún modo hemos tenido que coger una bomba de calor estándar del mercado que ni siquiera se adapta a nuestra tecnología podemos todavía mejorar el día que hagan una máquina de una bomba de calor que funcione con los parámetros nuestros podremos todavía mejorar un 30% más la eficiencia de nuestro sistema ¿qué nos ha permitido hacer esto? a ver concretamente por ejemplo el mes de noviembre pasado lo podéis constatar el mes de noviembre pasado en Asturias fue el mes de noviembre más lluvioso de la historia que decir el mes más lluvioso de la historia en un sitio como Asturias es mucho decir sin utilizar absolutamente ninguna energía exterior sí que teníamos una conexión eléctrica pero simplemente para electrodomésticos para luces pasamos absolutamente todo el mes de noviembre con más de 20 grados y medio en todo momento simplemente utilizando la generación fotovoltaica más la térmica de nuestro sistema ¿qué hemos conseguido? pues bueno básicamente hitos comprobados es que hemos creado un sistema de calefacción que funciona con agua a menos de 21 grados que ese mismo sistema de calefacción es un sistema de refrigeración que funciona con agua a 20 grados con lo cual no hay riesgo de condensación que es la limitación de los suelos radiantes como refrigeradores este mismo suelo radiante que podéis ver aquí cuando lo estábamos confeccionando es además es como el supercargador de Tesla no vale de nada que tengas muchos paneles si tú esa energía que captas no eres capaz de guardarla y además a baja temperatura nosotros hemos aprendido a guardar una gran cantidad de energía a baja temperatura además sobre algo que ya existe que es la propia estructura de la casa hemos convertido la estructura de la casa en una batería térmica os recuerdo un poco la foto de Neo con la pila sois una batería no las casas vivís hoy en día estáis viviendo en baterías térmicas que no estamos sabiendo cargar o no sabíamos cargar y además este suelo radiante es incluso hasta un panel solar pero bueno eso ya lo dejamos para otra ocasión y luego tenemos una fachada híbrida que con un potencial de captación térmico superior a los 20 kilovatios y eléctrico fotovoltaico de 10 nuestra fachada nuestros sistemas de captación también se pueden convertir si estamos en climas pues muy muy extremos muy fríos o muy calientes se pueden convertir también en sistemas de aislamiento activo y bueno yo creo que ah bueno algo que luego preguntan por aquí sobre qué están montados los tubos los tubos la foto esta que vemos los tubos azules directamente sobre el forjado directamente sobre el forjado la casa está aislada por el exterior con lo cual no hay que una vez tienes un material tan conductor en los sistemas radiantes normales ponen aislamiento por debajo porque como el mortero que tienen por encima no es muy buen conductor como no le pongan un aislamiento por debajo perderían toda la energía hacia afuera nosotros el mortero conductor lo tenemos hacia arriba por decirlo de algún modo con lo cual la afluencia de calor hacia el ambiente siempre es perfecta no tenemos no tenemos por qué poner aislamiento hacia abajo aislamos la casa lo que tenemos que hacer es no perder energía exterior pero precisamente no queremos aislar el forjado de nuestro bloque radiante porque queremos lo que hacemos es convertir ese forjado en un acumulador de energía que los días que haga muy malo muy malo muy malo pues me va a dar un aporte ¿vale? Omar que sí que es es que lo que estás comentando es decir yo por ejemplo yo tengo un solo radiante tradicional en el solo radiante tradicional es muy importante tenemos que poner un aislamiento por debajo de los tubos porque el mortero que utilizamos el mortero convencional aunque se le echan aditivos para intentar mejorar esa conductividad térmica sigue siendo muy baja y ese calor tenemos ese calor como se transmite se conduce tan mal tenemos que llevarlo hacia donde queremos porque si no no nos llega en tu sistema no hay problema porque tu mortero tiene una conductividad como comentaste como un metal pero en uno tradicional tienes que poner una especie de conselo aislamiento a veces se pone unas hueveras como para facilitar realmente por donde va el tubo y el calor va por encima del mortero tradicional eso es muy bien entonces me gustaría insistir para que todo el mundo lo entienda la innovación aquí es un mortero especial de alta conductividad que está patentado que te permite tener un suelo radiante con unas características especiales y unos paneles de captación especiales también basados en ese mortero que te permiten capturar la energía en condiciones donde normalmente pues no se puede capturar tanta energía de esto es muy resumido ¿no Omar? sí a ver luego aparte de eso lo que implementamos es la pues un poco la filosofía que os comentaba antes el no tirar absolutamente nada allí donde hay una sinergia utilizarla y aquí pues un poco es donde entráis los domóticos los gestores de sistemas nosotros hemos hecho ya no es una casa pasiva ya no es un objeto muerto esto es una máquina esto es como un electrodoméstico es como aquí lo que es fundamental es el sistema de control para que la demanda de energía y la y el aporte que nos da el ambiente el poder hacer una gestión es que todavía sois mucho más importantes porque hay que hacer una gestión aún más inteligente de los recursos y y de lo que tenemos que llegar a suministrar a ver aquí para que para que os hagáis una idea os saco una fotografía del contador eléctrico de ya definitivo que nos pusieron este contador nos lo pusieron en octubre estuvimos haciendo uso de la red eléctrica durante pues hasta hace dos meses donde pusimos baterías de litio por la noche evidentemente cuando cuando se va el sol pues la producción fotovoltaica de los paneles fotovoltaicos cesa y hemos estado bueno para mover máquinas a primera hora de la mañana y por la noche o luces o electrodomésticos en fase de prueba estuvimos utilizando el la red eléctrica pero bueno en pues no sé cuántos meses han sido seis meses seis meses hemos consumido para usos eléctricos 181 kilovatios hora para que os hagáis una idea una casa pasiva equivalente a la nuestra en tamaño consume todos los días de invierno al menos 20 kilovatios hora con lo cual nosotros no para la parte térmica sin más para mover máquinas y tal de noche durante esos seis meses consumimos el equivalente a a seis días a seis días a a a ¿cuántos? a a nueve días de calefacción de una casa pasiva ¿vale? hace mes y medio dos meses pusimos las baterías de litio y desde entonces el consumo ha sido prácticamente nulo ha habido bueno aquí lo veis esta es la 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 factura que nos ha llegado el otro día 184 kilovatios contra 181 realmente el sistema como todavía tenemos la conexión eléctrica aunque no aunque es totalmente autosuficiente la batería no nunca la hemos llegado a bajar en pruebas de carga del 50% a veces coge pues pequeños pues 4 o 5 vatios que bueno van sumando a lo largo del mes pero bueno ya sabemos que que ahora precisamente vamos a desconectarnos de la red y vamos a poder hacer vida 100% desconectada o sea es la casa y el mundo y la casa con la luz de las nubes va a poder autoabastecer calefacción agua caliente electricidad de los domésticos y un coche eléctrico para hacer pues perfectamente 20.000 30.000 kilómetros 40.000 todos los años perdona que haga un inciso Omar el tema de todo esto si lo veis ahora más o menos los que sois friki de la automótica es que lo que vamos a hacer ahora con todo este sistema es como un pequeño sistema escala un mini escala para una casa lo que actualmente no se entendía como una escala para una casa ahora tienes que controlar todos estos parámetros para conseguir la mayor eficiencia posible en cuanto a la gestión fotovoltaica en la gestión de la batería consumos y así más o menos darle un poco de cerebro a la casa para ya no solamente la parte domótica que todos conocemos a nivel de confort sino la parte domótica a nivel de control bueno aquí os muestro concretamente los balances energéticos eléctricos no térmicos del sistema fotovoltaico en el cual en amarillo es la representación diaria de la energía que estamos volcando a la red que estamos regalando ahora cuando nos cortemos esa energía pues la vamos a convertir toda en meterla en el coche o en energía térmica es una cantidad brutal luego la naranja es la energía que estamos necesitando para cargar la batería o sea cuando yo cuando vengo por las mañanas he descargado parcialmente la batería un 20 o un 30% es la energía que por la mañana pues yo empiezo a cargar de nuevo la batería del consumo nocturno y lo verde pues es la energía eléctrica que hemos ido consumiendo para los usos eléctricos y térmicos o coche eléctrico de la casa como veis pues con unos super habits brutal que pues que demuestran que vamos a poder y bueno y en todo momento la casa a lo largo de todo este invierno la hemos mantenido pues el 90% del tiempo a 23 grados además 23 grados como decía cuando fuisteis por allí Chemi y Andrea no son 23 grados de radiador el radiador calienta el aire y es un calor que te puede hasta acogotar concretamente tú sientes la sensación es que estás en invierno y estás en casa y sientes que estás en verano esa sensación que sientes cuando estás en un sitio que estás confortable y sin mucho calor que estás en verano te pones en ropa ligera te pasas todo el invierno en ropa ligera yo lo llamo la casa de la perdición y es una sensación muy diferente luego concretamente en verano ocurre es lo contrario ya lo probamos este verano pasado puede hacer todo el calor que haga afuera que lo que hacemos es meter agua a 20 grados y notas es la sensación que tienes como cuando te metes en una cueva que todo está fresco y aunque el aire de fuera esté muy caliente y entra algo de aire tú nunca no es el es una refrigeración pues mucho más confortable me gustaría decir que es una experiencia vital pero nosotros que hemos estado en la casa un par de veces lo que podemos decir al respecto es que es una sensación que recuerdas y dices que yo quiero vivir en una casa así a lo mejor Miriam quiere contar un poco la sensación que tuvimos cuando estuvimos allí y nos quitamos los abrigos y nos vinimos por casa diciendo que lástima yo quiero vivir así todo el año con esa sensación pero tener en cuenta que nosotros vemos muchas casas en obra porque tenemos clientes que nos solicitan que les domoticemos su casa entonces la sensación fue una casa que estaba en obras el exterior húmedo un día como dice Omar frío lluvioso y fue entrar dentro todos íbamos con abrigo y fue una sensación de hogar yo es la única palabra que a mí me refleja eso una sensación de hogar cálido confortable y eso no me había pasado nunca y hemos visitado muchas casas de hogar muchas y casas ya habitadas pero bueno como tenemos un problema que tienen que creeros pues bueno tenemos una y el confort es muy difícil de enseñar pero mira tenemos la suerte antes os estuve comentando que hemos convertido la estructura de la casa en una batería pero también tenemos una piscina que la hemos convertido en una batería a ver no es que tengamos una piscina climatizada realmente tenemos una batería térmica que es que es la piscina como recurso de emergencia en caso de que hiciera mucho frío mucho frío esta imagen que vamos a ver ahora está tomada en una noche fría a 6 7 grados de este pasado mes de enero os voy a darle al play espero que veáis se ve ahí el vapor de agua el agua concretamente ahí estaba a 32 grados el vapor de agua que sale de del agua ahí vamos yo creo que se ve el confort ahí no hace falta ahí es suficientemente visual no hace falta que lo entendáis una piscina además es una piscina exterior una piscina aire libre sí sí es totalmente exterior no hay ningún tipo de cerramiento que la proteja es que además el confort no solo se trata de la temperatura en la que estás en una estancia sino la humedad por ejemplo en Asturias porque la casa no lo sé si lo tienes a la mano pero habitualmente qué humedad tienes tú en tu casa en la casa San Salpín 50 claro es que es eso entonces 23 grados y 50 pues nosotros que tenemos también solo radiantes buenos aislamientos cuando volvimos a nuestra casa solemos tenerlo bueno eso ya es una cuestión particular y prefiero tenerlo a 21 grados la casa pues entras en casa tenemos 21 pero claro la humedad que tenemos 60 65 y ya ventilando y demás y eso se nota es que imaginaos por ejemplo nosotros cuando vivimos en Barcelona cuando vivimos que vivimos en Barcelona yo no sentí el peor desasosiego que el que sentí un verano estando en Barcelona con el calor que hacía y una humedad insoportable imaginaos esta casa en un clima también mediterráneo en un ambiente muy cálido como puede ser en la zona de Barcelona y con mucha humedad pues entrarías en tu casa y estarías a 50% de humedad sería una pasada a ver aquí está preguntando Dan dice que bueno que ocurre con los ciclos de vida en principio a ver los paneles tenemos el ciclo de vida del panel fotovoltaico el panel fotovoltaico que hemos utilizado tiene una vida y una garantía de nos aseguran a 30 años el 80% del rendimiento del panel nominal el rendimiento nominal del panel 30 años en principio después de esos 30 años tiene que seguir funcionando ¿qué ocurre si cae alguno? pues habrá que cambiarlo como todo después de 30 años el panel sí pero es que ninguna caldera te va a aguantar 30 años tampoco es decir que eso va a haber un cierto mantenimiento que hay que hacer eso la tecnología a ver los suelos radiantes el material con este del que estamos hablando este superconductor es una evolución de un producto muy similar que utilizábamos concretamente en una aplicación muy determinada superagresiva a más de 1300 grados centígrados ese producto es eterno ese producto es totalmente inalterable los tubos que estamos utilizando nos dan una garantía de más de 50 años de que no van a tener ningún tipo de picadura la garantía de este sistema estamos en pruebas y por hoy no estamos viendo ningún problema lo bueno es que hemos utilizado hemos innovado pero hemos innovado basándonos en tecnologías o en sistemas que ya funcionaban cambiando materiales que en vez de ir a menos van a más a nivel de características con lo cual no tiene por qué haber ningún fallo esperable vamos todo lo contrario la vida esperada de la casa es muy superior es una casa que van a heredar mis hijos y seguramente pues vayan a acceder a los suyos muy bien mira pues llegados a este punto hay algunas preguntas que vamos a contestar después pero llegados a este punto me gustaría insistir en una cosa muy importante siempre llegados a este punto la gente nos escucha ya nos ha pasado bastantes veces es muy bien Omar me has convencido compro a cuánto el metro de mortero y esto es un error y me gustaría que tanto Andrea como tú lo expliquéis bien que el mortero no se vende y el mortero por sí solo no hace toda la magia esto es otra cosa el mortero es la clave es una clave principal para poder conseguir ese rendimiento el mortero no se vende porque si lo vendiéramos directamente los que implementasen eso seguramente lo harían mal y nos cargaríamos la tecnología a ver nosotros la idea es al menos en esta fase inicial dar el el producto acabado porque es muy complejo y hay muchas cosas que hacer y ejecutar y en ese sentido pues nosotros lo que vamos a ofrecer es a autopromotores y promotores la oportunidad de ejecutar esa tipología de proyectos como gestores de ingeniería en la cual nos apoyaremos en empresas constructoras y arquitectos por supuesto para ejecutar esos proyectos pero con una gestión integral o sea proyectos llave en mano de momento es lo único que admites y aparte que el mortero bueno Marro que nos hemos comentado una vez el mortero en sí solo pues en una construcción más tradicional sin tanta innovación con temas de paneles pues claro que mejoraría mucho los rendimientos pero poner con una caldera de gasóleo con una caldera de gas natural aunque sea una biomasa pero no poner paneles fotovoltaicos nunca vamos a conseguir lo que se está buscando con Santalpi que es esa casa desconectada de cero emisiones es el concepto en sí entonces no nos pongamos todos a picar nuestros suelos y poner tu mortero tenemos un principio tenemos un principio es no vamos a implementar a ver la tecnología es aplicable a edificio nuevo y también a renovación pero no pensamos implementar tecnología Santalpi allí donde la energía primaria que obtengamos ya no te digo que sea solar no puede ser que no sea solar podemos llegar pero que sea de un origen renovable o al menos una tarifa eléctrica asegurando que es un origen renovable allí donde haya combustión generación de CO2 no vamos a implementar nuestra tecnología por principio Muy bien has dicho que por todo lo que acabamos de explicar sería creo que me habéis perdido Vale Chemi va a avanzar con las preguntas vamos a pasar primero con la con la parte de las preguntas bueno Chemi ahí está con el a ver vuelvo y después a las preguntas del chat Chemi mejor que cortes Andrea le veo como quieta estaba leyendo las preguntas muy interesantes quería preguntarte Omar no sé si me veis ahora bien otra vez de hacerme un gesto si es que sí ahora sí si has dicho y mandando la respuesta de bueno ahora cojo proyectos llave en mano si puedes aventurar un orden de magnitud de precio metro cuadrado mira estamos por encima de hoy la cuestión es la siguiente la tecnología no es no tiene por qué ser especialmente cara sí que supone un sobrecoste o es un sobrecoste relevante ¿qué ocurre? pues hoy por hoy nuestra estructura es pequeña con lo cual nos vamos y nuestra capacidad para ejecutar proyectos pues hoy por hoy también es limitada con lo cual nos vamos a centrar bastante en un segmento muy determinado que nos permita seguir invirtiendo pues para hacer que en un periodo de tiempo medio podamos ofrecer este producto por debajo yo mi objetivo es poder llegar a estar por debajo de los 1500 euros el metro cuadrado hoy por hoy vamos a estar por encima de los 2000 y concretamente alguna versión que saquemos de clase ya de gama muy alta por encima de los 3000 euros al metro cuadrado pero el objetivo es estar en unos años en torno a los en torno a los 1500 de tal manera que ahí hay un retorno de inversión directo si calculáis vuestro costo energético y lo que costó vuestra casa y lo sumáis pues la hipoteca al final se hará cuenta muy bien muchas gracias que el coche también lo cargas no hemos hablado del coche si queréis hablamos del coche un poquito después vamos a intentar despachar aquí las preguntas de Jorge Mugarra es que las hay muy interesantes si bueno yo me ocupo de estas tres y ya os dejo otras Jorge pregunta que si el agua caliente es instantánea o por acumulación yo entiendo que es por acumulación tienes un acumulador es así hoy tenemos hoy tenemos un sistema de acumulación pero a ver se puede se puede se puede dado que tenemos la opción de acumular por ejemplo en una piscina o en un acumulador distinto hay otras opciones podríamos llegar a calentar instantáneamente el agua que venga de la traída eso ya es una cuestión de tecnológicamente es fácil de todo pero eso consume mucha electricidad instantánea no quizá no 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 sin consumo de electricidad instantánea solo por acumular por intercambio y me pregunta que entonces como consigues los 60 grados exigidos por el RITE si es por acumulación y si utilizas ventilación mecánica pues mira lo de los 60 grados el día que sale el sol directo precisamente es uno de los de los parámetros que tiene que tiene Da Vinci puesto pues ese día todos los días subimos el agua caliente a 60 grados por ACS por cumplir el código técnico y también porque nos interesa para aumentar la capacidad de agua acumulada por decirlo de algún modo Muy bien y esta pregunta también de hace un rato dice que toda esa energía térmica en una casa en Sevilla en verano que hace si explota o como como la gestionas A ver la casa hay que diseñarla hay que orientar los paneles para dar la generación cuando te interesa y en Sevilla una casa como la nuestra pues lo que te va a proveer es un confort en verano que que ya quisieran el resto de tus vecinos no te lo puedo decir si mira cuando hicimos la casa estábamos pensando en Suecia estábamos pensando en el norte de Alemania y cuando la estábamos haciendo y la probamos en verano dijimos no nos vamos a poner las botas en Emiratos Árabes muy bien vale pues nada si quieres Andrea gestionar las preguntas del chat que yo no las he podido mirar mucho vale perfecto porque la verdad las hay muy interesantes entonces voy a voy a ir hacia arriba para empezar por las más antiguas para intentar no dejarme ninguna Omar a ver si entre los dos las podemos solucionar un momentito que estoy bajando a ver aquí no estoy aquí estoy en Marte a ver un momentito aquí está perfecto bueno alguien nos preguntaba sobre los movimientos sísmicos cómo podían afectarnos a la construcción Omar yo ahí a ver en principio nuestra casa está totalmente lo primero que te respondería es como a todas las demás no tienes que afectarle ni más ni menos concretamente con la realización que hicimos en este prototipo mucho menos porque nuestra nosotros no tenemos zapatas lo que tenemos es una gran losa de cimentación y por debajo de la losa de cimentación tenemos un aislamiento que es un amortiguador básicamente en el caso de que suframos un terremoto lo que va a ocurrir es que la vibración no se va a transmitir del mismo modo que si tuviéramos un sistema de apoyo rígido otra pregunta que nos hizo Víctor cuando estábamos hablando de la instalación de suelo radiante él nos comentaba nos preguntaba por una instalación típica si no se mejoraría él comenta que estaba impulsando a 30 grados y podría bajar la impulsión si está hablando de una instalación de suelo típica y yo creo que está pensando en implementar las tecnologías quizás de poner de paneles es que el problema que tienes es un tema estructural con un suelo radiante típico ya con tus tubos tus mortero tradicional aunque tenga su aditivo no puedes impulsar por debajo de 30 porque no te llega calor aunque aunque calientes agua aunque vaya en contra de mis propios intereses yo le propondría que él que lo que tiene que intentar es intentar fijar bajar la temperatura lo más posible y tener la máquina trabajando más tiempo claro es lo que tiene el suelo radiante siempre la desventaja que a todos nos comentabas nos explicaba cuando empiezas es tiene una inercia el suelo radiante no es adecuado por ejemplo una vivienda de fin de semana en la que llegas el viernes de noche para pasar el fin de semana a no ser que tengas la casa con domótica y ya arranques la calefacción el viernes por la mañana o el jueves por la noche tiene una inercia puedes probar visto lo que comentaba lo que comentaba Omar intenta bajar si estás ya a 30 mira a ver si con 28 puedes aunque tardará más tiempo en calentar y mantenerlo más tiempo la cuestión por ejemplo nuestro suelo radiante no tiene ninguna inercia no tiene ninguna inercia quiero decir cualquier variación que le metamos a los 5 minutos la estás percibiendo la conducción térmica es tan perfecta que si yo quisiera refrigerar le meto agua fría un poco más fría y automáticamente con un termostato ya estoy viendo a los 5 minutos que me empieza a bajar la temperatura del suelo para que os hagáis una idea cuando yo entré en esa casa lo primero que hice fue tocar el suelo y comparándolo con mi suelo radiante que tengo en casa que ves que hay diferencia de temperatura cuando tocas el suelo notas el suelo caliente en aquella casa como estábamos a 23 grados tocabas el suelo y lo notabas frío pero lo notabas porque no había diferencia de temperatura entre no estaba frío estaba a 23 grados sin más pero la sensación térmica que tú tenías cuando tocabas es que no hay diferencia de temperatura no veías diferencia de temperatura por ningún lado y eso es lo impresionante la transmisión de calor es como mucho más natural desde el suelo desde ese suelo que está continuamente caliente el suelo radiante de santa con uno tradicional a ver otra pregunta que nos estaban haciendo bueno se hablaba de eso hablaron preguntaban por el tema de acumulación habláis de acumulación energética para temperatura pero que había de la electricidad tenéis baterías de litio o conexión a red Nuestra tecnología es térmica lo que pasa es que muy pronto nos dimos cuenta de que el público general no iba a entender lo que habíamos creado si no lo completamos y hacíamos el paquete completo ¿qué hemos hecho? pues hemos cogido lo que hemos entendido que es lo mejor de la tecnología que se complementaba con lo que habíamos creado nosotros en ese sentido disponemos de paneles fotovoltaicos disponemos de inversores disponemos de un gestor de carga y una batería concretamente de 8,6 kilovatios hora de carga una batería de litio ion litio con eso en principio sabemos que estamos totalmente sobrados la pregunta tenía dos vertientes ¿no? no te oigo ahora micro Andrea ahora, perdona si estábamos conectados a la red si teníamos baterías de litio que a día de hoy pues esas ambas opciones hasta ahora veníamos estando conectados a la red y a partir de ahora la casa se va a ocupar se va a desconectar pues la próxima semana íbamos a hacerlo esta semana y tuvimos ahí un problema que tenemos que cambiar un cable para hacer que el sistema funcione pero bueno los números dicen que estamos muy a nivel de números estamos sobrados para poder hacerlo no estamos teniendo ningún tipo de interferencia entre los electrodomésticos pues el sistema fotovoltaico que nos caiga la red pues en muy pocas semanas empezaremos a mostrar que se puede vivir porque la idea luego es con la familia tipo que va a vivir ahí pues ver que se puede vivir muy bien o especialmente bien sin emitir nada de CO2 con cero facturas en energía otra pregunta nos estaban preguntando pues potencia instalada que teníamos en paneles fotovoltaicos y térmicos que creo que has contestado uno de ellos y de batería de litio que es la que has contestado ahora panel fotovoltaico tenemos 10 kilovatios orientados a la posición del sol en invierno y luego tenemos otros dos que están totalmente horizontales mirando al zenith por complementar un poco como nosotros los tenemos muy verticales por complementar un poco de cara al verano y térmicos es nuestra propia tecnología a ver el panel térmico es en condiciones la potencia realmente lo importante no es la potencia máxima que te da el sistema sino la potencia que te da en las peores condiciones posibles o sea en el peor de los días nublados lo visteis antes en la bomba de calor que son 5 kilovatios y medio o en condiciones de 200 vatios o menos de 200 vatios incluso 150 y creemos que incluso a 140 y por debajo podemos generar al menos esos 5 y medio o más en el momento que el fabricante modifique y hagan la bomba de calor como les estamos pidiendo que nos la hagan creemos que podemos llegar a esa autosuficiencia incluso en días que esté lloviendo porque creemos que podemos sacar energía incluso del agua de lluvia muy bien Omar oye has hablado de la piscina que es una cosa muy espectacular pero no has hablado mucho del coche eléctrico y del Nissan Leaf que es la otra cosa con la que la gente se queda nos hemos comprado un Nissan Leaf porque teníamos dos coches para cambiar y estaba encabezonado yo con mi mujer que yo quería comprar un coche eléctrico no me lo quería comprar ella yo lo quería comprar y lo que hice fue estrellarlo me estrellé contra otro que venía enfrente y entonces ya pues bueno tuve la excusa perfecta para para poder comprar un coche eléctrico un Nissan Leaf que además potencialmente cogimos ese coche aparte porque es bastante asequible dentro de lo caros que son los coches eléctricos hoy en día porque te permite puedes llegar a utilizar potencialmente el coche como batería auxiliar en caso de que necesites recurrir a ello tiene un sistema de carga bidireccional lo cargas y puedes utilizarlo como batería de referencia decía que el coche eléctrico es caro pero en el momento que haces ¿cuánto era? pues con los primeros 60.000 kilómetros el sobrecoste de un coche eléctrico lo has pagado en el ahorro que tienes considerando el precio de tarifa normal de la luz con nosotros que la luz cuesta cero pues me parece que es con 40.000 kilómetros Muy bien Andrea ¿hay más preguntas por el chat? o si no que Miriam gestione las preguntas queda una bueno antes de hacer la pregunta sí que nada un minutín porque además yo quizás como a ver Omar es el genio el inventor de la tecnología pero para que lo tengáis todos claro quizás un poquito es decir tenemos paneles fotovoltaicos tienes captadores también solares para el térmico hay un sistema que gestiona un inversor para gestionar toda esa electricidad que se genera que entre en la vivienda tenemos unas baterías el propio sistema automáticamente te dice cuánta potencia se está generando potencia eléctrica cuánta electricidad se está generando en ese momento cuánto consumo tiene la vivienda carga la batería el mismo ese sistema ahí se gestiona pero luego aparte tenemos la bomba de calor para generar el agua caliente y ahí la domótica entra es decir tenemos que gestionar para decir hoy está nublado hoy está lloviendo hoy hace sol hoy tenemos exceso de energía aquí vamos a pasarla allí luego para que veáis un poco todo de lo sencillo y complejo que es a la vez hay una pregunta que viene un poquito por aquí que además espera que acabo de perder ahora la tecnología habla sobre las placas solares híbridas que tenemos sobre el panel fotovoltaico y el captador eso es secreto dispone de homologación si se pueden implementar en otras viviendas que no tengan nuestro mortero mágico Omar los paneles como módulos todavía no los podemos vender porque todavía no los tenemos homologados tenemos que pasar ese proceso a ver en este caso tengo la ventaja de que es una una ejecución in situ igual que haces un solo radiante pues lo hemos ejecutado como tal pero el panel solo no lo puedo vender precisamente porque no hemos pasado el proceso de homologación quiero indicar que este proyecto lo hemos llevado adelante y simplemente pues con el esfuerzo de pues de mi familia que me permitieron abandonar todo por llevar esto adelante y pues antiguos compañeros míos y ex jefes que invirtieron ahí duramente y al final pues esto todo el capital que hemos empleado es privado de momento tenemos cero subvenciones de ningún tipo aumenta también el premio que te dieron y que estuviste ahora en el bueno nos dieron un premio a la mejor patente aquí en Asturias pero bueno tampoco lo más relevante fue que gracias a ese premio pues el CDTI pues nos invitó a la COP a explicar a explicar lo que habíamos logrado tuve la oportunidad de presentarle al ministro a Duque el proyecto y cometí el gran error de decirle mire lo que hemos creado es algo que va a solucionar el problema del cambio climático y me puse una cara de mala leche de primeras porque claro fui demasiado comercial y el hombre es técnico luego ya se lo empecé a explicar y al final hasta se reía y se quedó conmigo mientras que la comitiva pasaba al siguiente stand fue interesante pero bueno al final el tema político tenemos que seguir luchándolo para ver si conseguimos pues el problema que tenemos que tenemos que centrarnos hoy en los segmentos que más margen nos den para poder hacer que popularizar la tecnología no hay otra si así somos de simpáticos me presentamos el año anterior y luego me decían bueno suena muy bien vuestro proyecto pero eso es verdad a ver es más nadie se lo cree incluso aunque la casa está solo se lo creen los que han pasado por ella el primero que se lo creyó fue el técnico de la fotovoltaica que claro él iba siguiendo pues lo que nada que cogíamos de la red y iba por la casa y veía que estaba y bueno esto es imposible es verdad lo que tú decías si hombre si era verdad no estamos tan tontos como para meternos en esta si no fuera porque lo teníamos claro que va a funcionar a ver Miriam que más preguntas tenemos Miriam estás en mute primero sería la pregunta de Raúl Carretero porque él le comenta pues que en instalaciones como gestiona el frío y de hecho esto es una pregunta que nos han hecho más clientes nosotros cuando les contábamos vuestro proyecto vamos a gestionar el frío porque yo ya he visto instalaciones con suelo radiante refrescante y las han tenido que anular porque la mezcla del Mediterráneo el calor alto y la humedad alta hace que origina una condensación importante eso nos lo han preguntado mucha gente pues ahí está la gran diferencia a ver un suelo radiante tú circulas agua vale si tienes que meter frío tienes que meter agua más fría que el ambiente por ejemplo va a ser muy simple de explicar si para meter calor tienes que meter agua a 30 grados para tener 20 para meter para refrigerar tienes que meter al menos agua a 10 grados de acuerdo si en el momento que tengas una humedad relativa entre 50 y 70 grados si metes agua a 10 grados lo que se va a empezar a formar es condensación en torno a los tubos es el mismo fenómeno que cuando tú te duchas en el baño pues se empieza a empañar todo se empieza a condensar el agua en la cerámica del baño porque la temperatura de la cerámica está por debajo del punto de rocío que tienes en el ambiente en ese momento nosotros en vez de necesitar impulsar agua a 10 grados nos vale con impulsar agua a 20 grados siempre que estemos por encima de los 17 grados que podemos decir es el punto de riesgo de empezar a condensar no hay riesgo de condensación ¿me explico? estamos por encima del punto de rocío en todo momento con un margen suficiente de seguridad con lo cual podemos asegurar que podemos refrigerar sin ese problema que comenta muy bien te dice luego además Valentín si se puede instalar una casa ya construida se puede instalar pero salvo que hoy por hoy en nuestro modelo de negocio estamos prefiriendo esperar salvo que sea un proyecto que nos convenza mucho y que veamos que nos puede aportar a nivel de empresa si quiere pues oye que me contacte y estudiamos su caso estamos centrándonos sobre todo en obra nueva vale luego Filip Filip ha hecho una pregunta quiero indicar que tenemos un proyecto por el cual podemos sabemos cómo poder convertir nuestra tenemos la opción de meter el suelo radiante lo que pasa que eso implica levantar y es una obra mayor y tenemos también una idea utilizando nuestra propia patente implementar el sistema perdemos la capacidad de acumulación de la estructura pero implementar el sistema de calefacción y refrigeración a través del suelo con unos módulos que serían de fácil instalación lo que pasa que bueno eso sabemos que funciona pero bueno hay que acabar de darle forma y necesitamos estamos buscando precisamente subvenciones para ver si nos permiten acabar de desarrollar esa tecnología y poder venderla si de un modo bastante eficiente y rápido para casos como el que nos planteas luego Filip Filip Rocher nuestro querido amigo Filip ¿quién es ese? era una pregunta un poco peculiar dice a nivel estrictamente médico ¿qué impacto tiene este suelo radiante tan eficiente con tan buena conductividad en las personas con síndrome de piernas cansadas? el síndrome de piernas cansadas es un síndrome es una insuficiencia vascular o sea lo que al final lo que pasa es que tú tienes un problema del retorno venoso al final eso se traduce en que pues tienes que evitar por ejemplo un exceso de contacto con el calor con la radiación solar el estar cerca de estufas el estar cerca de radiadores el hacerte constantes baños de agua fría entonces entiendo que la pregunta de Filip por ahí porque él se refiere a que si estás en una temperatura constante a 21 grados pues 21 grados no es exceso de calor 27 grados 30 grados es un exceso de calor creo entender que vas por ahí lo ideal es tener una temperatura constante y con esta vivienda se consigue independientemente de la conductividad es una temperatura totalmente uniforme la temperatura que quieres tener en el aire está todo a la misma temperatura es que precisamente el tema de problemas de varices yo cuando empecé a informarme ya del suelo redente estamos hablando del 2010 es que ese era uno de los bulos siento utilizar la palabra porque está tan de moda pero es que eran los bulos que había con un inconveniente que se decía contra el suelo radiante igual que se decía que las ventanas del UVC que eran muy tóxicas en un incendio que se te ponían amarillas y eran blancas porque en España teníamos mucha industria de aluminio pero es que no ocurre el suelo radiante no te enteras no te enteras en tu vivienda no notas una superficie caliente no es un radiador precisamente no es una estufa entonces no tiene ninguna contraindicación yo incluso en su momento me acuerdo que me informé y leí informes médicos en los que se hablaba de que estaba completamente aconsejado para personas con problemas de varices el suelo radiante para que te hagas una idea yo cometí un error por ignorancia cuando entré en aquella casa y cuando empezamos al tema del control domótico le dije a Omar bueno ¿cuántos termósteos necesitas? y Omar me dijo uno porque toda la casa está a la misma temperatura constantemente sí, ahora hablamos del sistema de control un poco tú y yo Luis vamos a terminar las preguntas Miriam luego dice Xavier dice por último ¿qué tecnología usas para cocinar? estamos utilizando inducción porque entendemos que es la más eficaz y estoy estudiando pues las típicas máquinas de cocinar que también utilizan sistemas de inducción y con la idea de poder aislar el continente no sé si me explico al final la inducción sabéis cómo es es una resistencia no es una resistencia bueno es una resistencia que se activa por un campo magnético entonces ahí la cocina desde luego es pues es el 20% de la demanda eléctrica de una vivienda y hay una oportunidad hay una oportunidad de mejora importante a ver una por ejemplo de las que hemos hecho es estamos pues estamos alimentando tanto las vajillas como la lavadora con el agua caliente sanitaria para no utilizar el efecto Yul y en vez de utilizar un sistema de recirculación lo que hacemos es pues mira esto no es ningún secreto es una auténtica estupidez en vez de utilizar un tubo de sección normal nos hemos ido a un tubo de una sección muy pequeña que da un caudal suficiente para que la máquina se alimente pero hace que el agua que tienes entre el depósito de ACS y tu electrodoméstico no llega al litro es inferior claramente inferior al litro con lo cual alimentas un poco de agua a temperatura ambiente pero luego ya el resto ya viene a la temperatura de uso electrodoméstico con lo cual el efecto Yul no entra y lo que utilizas es el rendimiento de la bomba de calor por la cual pues tú generas por cada kilovatio eléctrico lo estás transformando en 4 o 5 kilovatios térmicos muy bien creo que había una pregunta más por el chat Andrea sí bueno comentara que bueno Víctor Pérez nos había comentado antes sobre el solo radiante que él tenía que es de 30 grados pues comentarlo porque oye además él ha hecho lo mejor que ha podido y hay que aplaudirlo por ello dentro de su sistema que puso los tubos muy muy juntos y la inercia muy bien sí y la inercia la bajó mucho siendo tradicional es decir impulsar a 30 un solo radiante la verdad que chapó chapó porque ahí supiste verlo y por dentro de lo que hay pues es de lo mejor nos queda una pregunta que nos hace José sobre los dice con los costes actuales de las baterías y sabiendo que ya se puede verter a la red para compensar el consumo ¿no sería preferible usar la propia red como batería? Nosotros es lo que hemos estado haciendo hasta ahora hasta hace dos meses concretamente eso por las noches cogíamos y luego devolvíamos por cada kilovatio que hemos cogido hemos devuelto 10 con la nueva ley lo más económico es eso sin duda alguna luego lo que cada cliente tiene que valorar es que si se va a la red eléctrica no pasa nada Andrea es un tengo tres gatas era inevitable que alguna pasara por aquí no es robótica ni nada es natural lo que decíamos lo más económico es utilizar la red eléctrica como como batería como propone él la ventaja que te da tener la batería de litio pues que si te va la luz puedes seguir haciendo vida normal a mí eso me parece estupendo nosotros no tenemos fotovoltaico alguna nos hemos planteado poner un generador o sea un generador de gasóleo lo siento sí contaminando pero para cuando se va la luz que son pocas veces pero es que el día que se te va la puñeta que te hace es grande en general con este sistema pues aunque fuera un poco más costoso yo si me pusiera una casa sansal y si pudiera ahora mismo pues pondría la batería pondría la batería es interesante en vez de poner una gran batería nosotros ya hemos puesto una relativamente pequeña 8 kilovatios para que os hagáis una idea es lo que hemos puesto nosotros es lo que consume una casa normal en un día una casa de 100 metros cuadrados cuatro personas vienen a consumir entre 6 y 8 kilovatios hora eléctricos diarios no hemos puesto gran cosa puede ser interesante poner una batería incluso más pequeña que esa pues porque bueno al final te da cierta autonomía y no es no es una inversión tan grande y te va a ayudar sobre todo a las ganancias que tengas a sacarle más provecho además tener en cuenta que se carga el coche eléctrico no tendría que todo el excedente lo puedes cargar con el coche lo ideal es que todos los modelos de coche eléctrico acabaran de meter el sistema bidireccional porque al final volvemos a lo de las sinergias a lo de si tienes un coche a ver la cantidad de energía eléctrica que puede necesitar la casa es nada comparado con las pedazos de baterías que tienen los coches con lo cual tampoco tiene sentido lo que hemos hecho nosotros que hemos sobredimensionado la instalación para ser capaces de poder superar incluso los días más complicados podemos llegar a un compendio en el cual tú reduzcas esa instalación y con una batería tan potente como la del coche pues esos días malos pues tirar un poco del coche sería lo lógico hoy por hoy el único acaba de salir el primer cargador bidireccional comercial y ha salido a un precio astronómico de 7000 euros el cargador nada más para que os hagáis una idea un cargador puedes empezar a tenerlos desde 300, 400, 500 euros cargador de coche pero bueno es como todo la tecnología irá avanzando y esperemos que la oportunidad está ahí utilizar la batería del coche eléctrico para poder ser aún más ahorrar y ser más ecológico y tener más confort y nos queda aquí una pregunta que nos hace Jota no sé quién es pero Jota nos pregunta dice ventanas de PVC mejor que aluminio lo malentendí que antes yo de pasado lo hablé primero de todo yo puse aluminio y tengo que reconocer que ha sido mi gran error el PVC por sí el PVC es un material es un plástico es un material aislante el aluminio es un metal es un metal conductor se fabrican ventanas de aluminio en la que la ventana la estructura tienes la rotura del puente térmico pero aún así lo siento es la verdad el PVC es mucho mejor no hay ninguna duda yo tuve que poner una pedazo de ventana para poder llegar a la U al coeficiente de la limitancia térmica para conseguir el aislamiento de un aluminio con cristales doble de cristalamiento bajos emisivos todo con una cámara incluso de ventanas una ventana muy grande de 74 milímetros de ancho y tuvimos que poner pues con una cámara de 22 que no es lo habitual pero PVC si es cierto mejor aislamiento PVC lo que dices tú es totalmente correcto el aluminio lo que tienes pues tienes la sensación de y pues que mientras sea verdad que te vaya a dar más vida sobre todo a nivel en la cara exterior pues no te creas con el sol yo lo estoy notando ahora sobre todo ahora que tengo tiempo como todo si me dedico a estar limpiando, limpiando, limpiando tengo el exterior que nunca lo tuve así las ventanas de aluminio sobre todo en la cocina que es cara sur le da mucho el sol el aluminio es marrón un real 80-17 se está decolorando se está decolorando está cambiando nosotros concretamente nos fuimos a una solución híbrida en la cual el perfil en sí mismo es de PVC y luego en la cara exterior tiene un recubrimiento es estético de aluminio pero lo que es en cuanto a aislamiento y luego por supuesto tenemos ventana doble aislamiento con ruptura de puente térmico no tenemos condensación pero es cierto tenemos un cuarto un lavadero donde tienes la lavadora donde tenemos para colgar ropa que tiene un poco más de humedad y generalmente tenemos la ventana siempre en oscilo batiente en oscilo para poder para poder ventilar bien por la humedad porque tocas las ventanas por el interior y están frías no condensa no cuesta está bien la ventana es un buen perfil pero está fría y conozco mucha gente con autopromociones con ventanas de PVC y no tienen este problema entonces yo lo reconozco ese fue mi gran error en mi costo bueno uno de los grandes los que habéis que sois autopromotores sabéis que no cometes uno cometes uno dos tres cuatro y cinco yo creo que la quinta casa que te hiciera uno para uno mismo acertarías Jemi creo que ya no veo ninguna otra pregunta más solamente hay una pregunta que ha hecho hace un momentito Joan Inglés pero bueno se ha respondido un poco anteriormente de todas maneras así podemos cerrar dice que entiende Joan Inglés entiendo que todos estos equipos tienen una vida útil y se tienen que ir reemplazando determinadas cosas ¿cuánto se estima de gastos de mantenimiento y cuántos años puede aguantar una casa como esta sin tener que cambiar instalaciones? a ver hoy por hoy lo único que estimamos que puede tener que reemplazarse es la parte eléctrica el inversor la batería y y el gestor de y el gestor de carga están con garantías de unos de cinco años otros de diez años y en principio a ver yo concretamente no puedo decir oye van a durar 15 van a durar 20 la parte térmica sí podemos decir que es para ser eterna son con los productos como los hemos hecho y con las experiencias pasadas y que hemos aportado todavía más seguridad no vemos ningún problema la bomba de calor pues la duración que tenga una bomba de calor exactamente la misma lo único es eso sí los paneles fotovoltaicos les estima una vida superior a 30 años lo más lo más frágil pues evidentemente es la batería de litio que tienen pues ahora no me acuerdo cuántos ciclos 8000 ciclos es lo que hablan ciclos enteros de carga y descarga bueno hasta un 20% bueno y también depende un poco el uso que le hagas y si la ciclas poco o sea que no la descargas mucho pues durará mucho más en torno a eso 8000 ciclos y bueno creo que preguntas creo que no nos dejamos ninguna así que es cierto que se están haciendo comentarios pues J precisamente nos agradecía porque estaba de reformas para entrar en el piso así que le viene bien lo de las ventanas y Dan Bizairu nos comenta por lo de las uniones que tiene toda la razón una ventana de TVC las uniones se sueldan en el aluminio no de hecho mira ese fue un problema muy importante que hemos tenido nuestras ventanas nos dejaron como picos las esquinas de hecho a ver nosotros tenemos unas 20 casi 20 20 ventanas y tuvieron que cambiarnos 12 porque vinieron mal fabricadas y no fueron baratas precisamente y era una marca de referencia en el sector pero el proceso de fabricación el aluminio los picos que tenían no quedaron no quedaron bien y he visto ventanas de PVC y no tienen problemas quedan completamente selladas así que bueno creo que con esto está todo ya muy bien pues nada casi las 7 de la tarde casi 2 horas de webinar 62 más 5 67 personas siguen interesadas en todo esto y vamos a ir terminando me gustaría tocar dos temas para el final uno pues nos preguntan oye como contacto con Omar para que me haga caso para mi proyecto lo vamos a decir después cuál es el camino lo pondremos en el mail de post webinar donde tendréis la documentación y cuál es la forma correcta de contactar y bueno pues antes de abordar eso querría comentar brevemente bueno pues que el día que fuimos a la casa pues Omar nos dijo una cosa súper interesante nos vino a dejar mirar nos vino a decir mirar yo he construido un cuerpo con sus brazos su corazón sus pulmones sus piernas pero esto necesita un cerebro un sistema de control luna domótica y ahí entramos Luis y yo a empezar a apuntar de cierta inteligencia y bueno pues ya tenemos bastantes cosas puestas de lo que se puede contar y ya tenemos sobre todo los procedimientos y los métodos que reaccionan para que la casa sea desatendida y si sale el sol o se pone el sol pues haga lo que tenga que hacer que sea óptimo en cada momento y no tenga que estar Omar tocando todos los botones todo el rato así que Luis si quieres contar ahí un poco qué ideas tenemos qué tecnologías tenemos puestas y cuáles vamos a poner y qué va a haber en el futuro pues la palabra es tuya pero os adelanto que no hemos hecho más que cortar y pegar todas las tecnologías de las que hemos hablado todos estos días en los webinars nada más que eso y nada menos que lo que le sorprendió a Omar es pues lo rápido y lo entre comillas sencillo y lo bueno asequible también entre comillas que fuimos capaces de hacerlo así que Luis es tu turno en principio no tenemos cerrado nada estamos abiertos a cualquier integración porque estamos muy condicionados en cierto modo por toda la infraestructura que tienen montada en este caso Omar pues bueno ahí estamos hablando de que tenemos todo el tema de gestión fotovoltaica todo el tema de gestión de calefacción que requiere muchas bombas hidráulicas que hay que controlarlas en principio yo cuando llegué ahí Omar estaba con cuatro o cinco aplicaciones de cuatro o cinco proveedores distintos uno fotovoltaica otro para el tema de las bombas cosas así y claro había cosas que no podía controlar en remoto sino que tenía que estar continuamente como si tú fuese un maquinista en la sala de calderas continuamente abriendo cerrando abriendo cerrando entonces ahí pues en un primer vistazo pues hicimos más o menos una integración utilizando pues bueno utilizamos un edomus y fuimos así haciendo cosas y controlamos a lo mejor las electroválvulas con unos tiempos así mucho de andar por entonces lo que se pretende ahora es integrarlo de una forma paquetizable bastante controlable de tal manera que hay una parte lógica a ver más dicho de inteligencia artificial que no sería inteligencia artificial porque estaría mucho mucho más mucho más pautado y habrá otra parte más de interacción por parte del propio usuario de tal manera que era lo que comentaba antes tendríamos como un sistema mini escala para una casa o sea lo que hasta ahora no se ha hecho o sea de tal manera que Omar pues podría o cualquier usuario de su casa pues podría tener desde el móvil todo el control de su casa y tener monitorizado pues todos los registros pues la relación fotovoltaica cómo va el agua sanitaria cómo está impulsando las bombas cómo está el agua de la piscina eso por lo que afecta a todo el sistema de control y después la parte de confort pues bueno pues nada lo que ya conocéis los que estáis habituados a trabajar con domótica todo el tema a lo mejor de encendido apagado de luces en función también de la carga de las baterías pues mirar a ver qué sistemas pueden ir utilizándose y qué otros no cosas así más o menos un poco de gestión entonces en principio estamos barajando varias plataformas no nos estamos sacando nada porque estamos muy condicionados a todos los sistemas que hay que era lo que decía Omar que muchos de ellos claro debido a en este caso a la implantación de este nuevo de este nuevo sistema y de esta nueva tecnología pues bueno muchos sistemas o muchos fabricantes no están adaptados y bueno pues tenemos que andar más controlando las medidas sus parámetros y tal cuando esto avance más y muchos fabricantes se adapten más o menos al método de funcionamiento de Santa Martín muy bien Luis pues sí yo a esto quiero añadir que para mí lo más importante de todo lo más valioso van a ser los los procesos las tripas la inteligencia que le vamos a dar y nuestro planteamiento va a ser una plataforma que sea agnóstica tecnológicamente y a día de hoy el primer enfoque lo hemos hecho con tecnología Z-Wave que era lo más rápido de desplegar pero el planteamiento va a ser nuestro de una plataforma que si vamos a una instalación donde se ha instalado KNX o BACnet o lo que sea pues vamos a ser capaces de gestionarlo porque lo que importa son los digamos lo que está programado por debajo los procedimientos ¿vale? y en particular habrá una capa física que variará y después tendremos una capa lógica que será común a todos eso es y luego en particular no sé qué voy a decir bueno pues que va a ser va a ser agnóstica tecnológicamente que no dependemos de nada en particular nos hemos encontrado bueno pues que los sistemas que ha puesto Omar que él ha intentado utilizar los mejores sistemas comerciales que hay y como ha comentado se ha encontrado que tienen unos regímenes de trabajo y unas optimizaciones y unas curvas que no están pensadas para los sistemas que él tiene lo ha explicado muy bien la bomba de calor está pensada para un régimen por encima de 30 35 grados no para un régimen a 21 grados pero bueno lo que nos hemos encontrado es que los sospechosos habituales de los sistemas de fotovoltaica o los sistemas de aerotermia pues ya sí que van teniendo plataformas en IP y plataformas en la nube tienen aplicaciones móviles tienen aplicaciones web y sistemas a los que nos podemos conectar con mayor o menor gloria nos están abriendo las puertas para que lo integremos todo bajo un mismo cerebro y ahí estamos batallándolo y por debajo bueno hemos encontrado que es mucho el reino de un protocolo que se llama eBus o eeBus que bueno es perfectamente integrable con las plataformas que hemos hablado aquí con OpenHB con Home Assistant y que también nos va a permitir meterla en mano ¿vale? Luis nos vamos a poner un poco didácticos y después de que bebas agua y te aclaras la boca explícale por favor a nuestra audiencia lo que es un escada que has hablado varias veces de él y sigue siendo un misterio pero vamos haceros a la idea de 200 saudíes mirando sus pocios de petróleo en una pantalla de 9x9 controlando cada válvula cada tubo de petróleo y cada sitio pues eso es básicamente un escada o el centro de control de la NASA pues es un escada cuando están en la película Apolo 13 cuando dicen Houston tenemos un problema pues es un macro escala gestionando una misión espacial me gusta un inciso me gustan mucho las analogías entonces los escadas estamos acostumbrados a verlas en todas nuestras partes de nuestra vida tú cuando entras en el coche tu salpicadero del coche es un sistema escada tiene unas lucecitas que te están indicando el nivel de aceite te están indicando cómo tienes la temperatura del agua cómo tienes pues esto sería más o menos pero para una cara Luis aquí te han lanzado un guante pero vamos como en la edad media o como un caballero inglés ahí lo tienes que coger dice ¿existe integración EE Boost para GDOM? ¿para cuándo se prevé que lo tengamos? tú mira el market de GDOM y ahí va a aparecer el plugin para esto by Domo y cada Vinci más pronto que tarde si hay alguien si hay alguien en Europa voy a decir voy a exagerar un poco pero creo que es verdad si hay alguien en Europa que pueda hacer ese plugin es este señor que tenéis aquí delante y lo va a hacer porque yo le voy a pinchar y le voy a poner todos los medios así que gracias por la pregunta Tomamos el guante bueno pues si no hay muchas más preguntas o alguien quiere decir algo gracias Dan por explicarnos lo que es un HMI una machine interface esto lo utilizan mucho la gente de los PLCs bueno creo que la forma adecuada de cerrar es bueno Omar nos has convencido la chica nos gusta queremos salir con ella ¿dónde se le pide el teléfono? y estás en mute estás en mute Omar estás ahora bueno en nuestra página Suntalpi con H intercalada y Y al final voy a poner compartir pantalla si eso pues aquí nuestra web es www.suntalpi.com ahí hay un enlace hay un formulario para acceder y también incluso viene nuestro teléfono y el email muy bien muy bien bueno para los que vean este vídeo por supuesto a través por eso como puede venir si no iba a decir que para bueno para todos los que vean este vídeo ahora o si lo publicamos en YouTube o tal pues ahí está pero como diferencia a los asistentes de este webinar que se han inscrito os mandaremos el mail de Omar el que lee de verdad de verdad no sé si me oís o me he quedado parado perfecto no 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 mi email es omar arroba suntalpi.com ahí muy bien muy bien fenomenal gracias Omar bueno pues yo por mi parte si queréis despedimos el webinar 7 y 9 de la tarde siguen aquí pues casi 60 personas 2 horas y 10 de webinar pues nada muchísimas gracias a todos por el interés tenemos webinar mañana tenemos webinar infantil el sábado por la mañana y dar las gracias a nuestros panelistas de hoy que cada uno desde su esquina y desde su ámbito del conocimiento pues han hecho grandes aportaciones y lo agradezco mucho que haya sido tan dinámico y tan participativo este webinar muchísimas gracias Omar muchas gracias a vosotros muchísimas gracias a Andrea muchísimas gracias a Luis y muchísimas gracias a Miriam que tengáis un muy feliz jueves nos vemos en las redes y hasta pronto chao 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 ahí mira este es el que va a dar la casa chao chao la casa yo chao chao ¡Gracias!